Resalta y tiene mayores mejoras. La calidad, la conservación, los detalles en colores y el equipamiento marca la diferencia de este bien y muerto. Es muy bonita, fino acabado. Departamentos en la zona norte, sí señor, tenemos varios. Desde 85 mil dólares, si usted busca hasta ese precio, tenemos de 120 metros cuadrados, sí. Departamentos de dos y de tres dormitorios. La diferencia varía entre la superficie y la ubicación de cada departamento. Hay en la planta baja, hay al medio en el piso ocho y esto es interesante. Una bonita vista cerca de lo que es Villa Toscana, a la altura de la Zurich, zona norte. Dos bloques, en dos bloques están los departamentos, sí. Busque el ideal, busque el que a usted le interese. Está bonita. Todas esas áreas comunes, cuatro churras, queras, piscinas para grandes chicos. Y está bonitísima. Le va a agradar mucho, le va a gustar. La zona y de antemano, bueno, la zona norte es lo mejor. Esta opción está en esa ubicación. Viva de forma segura. Viva en una excelente ubicación y qué mejor en un condominio. Una casa en plena esquina con una superficie de 240 metros cuadrados. La seguridad, las bondades y la distribución de esta vivienda marca la diferencia. En sentido que tiene un parqueo propio, churrasquera, un garzonier en la planta baja adicional, más un departamento privado de lo que es esta casa dentro de este condominio. Señores, hay áreas comunes arriba, lavandería independiente y está bonita. Zona este, avenida Canal Cotoca. Esta opción con vivienda, negocio y oficina ha sido bastante visitada y con preferencia con gente comerciante. Comerciantes del interior como también comerciantes de accesorios de vehículos, incluso importadores. ¿Por qué? Por el hecho de estar cerca al Mercado Alto San Pedro, está cerca lo que es la venta de accesorios de la zona de Alto San Pedro, de los multipartes de vehículos y además está cerca del hipermaxi de la zona sur. La ubicación es interesante. Más de 500 metros cuadrados. Ya observamos el jardín, la vivienda al fondo y está muy bonita. 190 mil dólares charlables. ¿Es posible buscar un crédito bancario? Sí, señor. ¿Es posible buscar un mejor precio, ya sea al contado o al crédito? Podemos negociar. Tercer anillo. Señores, da también para salones de eventos, para algún restaurante, quienes gustan poner el negocio, es ideal para ellos. Cuenta con su churrasquera, galería y espacio adelante con parqueo propio. Estamos en el bloque de tinglados, 130 mil dólares. Sigue bajando de precio porque ya hemos tenido ofertas de este tipo. ¿Qué le parece? 400 metros cuadrados aproximadamente. Estuvimos viendo con Ivo la anterior semana y hay una familia muy interesante que quiere poner el servicio de mantenimiento, las oficinas más el departamento de mantenimiento y todas las oficinas centralizadas. Imagínense, tener un taller, tener oficinas separadas, tiene un costo aparte. Ya no pague alquiler. Esta opción le brinda a usted la comodidad en lo que es oficinas, más el taller o depósito, bueno, para lo que usted está necesitando. Ubicación, zona oeste de Santa Cruz. Sobre el sexto anillo, ¿qué le parece? Oiga, sobre el sexto anillo. Si usted es comerciante y necesita manipular sus vehículos, sus camiones para el tema de la descarga de su material, le queda interesante. Buen espacio en la avenida, da para que usted use como garaje incluso, ¿no es cierto? Y está muy bonito. Usted le va a dar el detalle final, lo importante que los papeles están al día, el detalle final en colores me refiero, y está a entrega inmediata, está totalmente vacío. Más sugerencias, 109 mil dólares a estrenar una casa aquí, ubicado en el quinto anillo de la zona sur, urbanización transportista. A nada más pasos del parque urbano, mejor dicho, de la zona, y ahí estamos con esa casa impecable, bonita. Y ahora ya está con todos los detalles, en lo que es limpieza, en lo que es algunos detalles de iluminación, ya está. Señores, ahí. Vimos el área social, tres dormitorios arriba, una sala de televisión por celanato en piso. 230 metros aproximadamente de terreno. Esa es la distribución de los ambientes del área privada. Espacio para equipar toda la cajonería, churrasquera al fondo, galería, mire usted, amplio jardín y garaje para tres vehículos. Cerca de la Santos de Monza, solo dos cuadras, nada más. Vamos con más propuestas, pero ahora en la zona norte, les presento una casa estilo minimalista por el modelo. Pero los ambientes son espaciosos. El modelo es lo que caracteriza. Marca la diferencia, el minimalismo, con una amplitud en todos los ambientes. El equipamiento de todos los ambientes, en lo que es los roperos. Carpintería de aluminio, más detalles en blindex y un fino acabado. La cocina estilo americano, que tiene todo el espacio suficiente. Y la entrada principal a la vivienda. Cuenta con un pasillo posterior, señores. Es poco usual ver una casa de este tipo, pero está muy bien distribuida. Una pequeña galería, la dependencia. Piedra laja, techo con madera combinada también y techo con teja colonial. Daraje para dos vehículos en la zona norte, para tres vehículos, señores. En la zona norte, a la altura de Valle Sánchez. ¡Gracias! 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 Ya retornamos Busca casa en Santa Cruz, no busque más. Tenemos la casa de sus sueños en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz. Llame al 337-8676. Visite nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo con transmisión online las 24 horas. También véanos en el Facebook, Twitter o YouTube. Hagamos negocios de verdad. Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Si quieres vender, quieres comprar, quieres dar en alquiler o anticrético, Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Véanos de lunes a viernes a las 9 en punto de la mañana. Ah, no se olvide el repris, sábados y domingo. Visítenos en nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Continuamos con... Vamos con más propuestas. Ya saben nuestra ubicación, señores. Frente al Parque Arenal, edificio Fergar, primer piso, oficina 8. Del Palacio de Justicia, yendo hacia el Parque Arenal, es la calle Vienes, señores, número 615. Bueno, les presento en esta ocasión un terreno con 1.200 metros cuadrados. Señores, ideal para construir. Se vende como terreno. Lo que usted observa es la vivienda. Son dos viviendas, unas oficinas adelante. Ahí vemos, pero, mire, tenemos a venta rápida, 850 dólares el metro cuadrado. Cerca del Cine Center, Avenida Las Américas, la Avenida Velarde. Señores, en una buena ubicación para edificar 13 pisos. Vivienda económica, 70 mil dólares americanos. Nos tenemos, esta es la altura del sexto anillo, zona sur. La zona sur de la Santos Dumont. Sí, señores, tenemos esta excelente alternativa a estrenar. Con una superficie de casi 300 metros cuadrados. El chalet está cubierto en losa. Tiene capacidad para construir un piso más adicional. Imagínense, es como comprar dos casas a futuro. El Porsche de ingreso en solo 70 mil dólares americanos, más patio posterior atrás. El chalet comprende tres habitaciones, living, comedor, cocina, lavandería, una suite principal y un jardín interior. En la zona sur presentamos vivienda de este tipo con dos departamentos. Es un tipo chalet, señores. Está impecable, data más de un par de meses, dos, tres meses de antigüedad. Está impecable. El chalet tiene muy buena altura de piso a techo con selcha y teja colonial. Suite principal, más dos baños adicionales y un baño de visitas. Superficie de terreno 400 metros cuadrados aproximadamente. Bardas propias. Cerca de un centro que está construyendo la honorable alcaldía municipal. Cerca del módulo escolar. El módulo modelo que hace el ingeniero Pérez Fernández. Oiga, son importantes obras de verdad que destacan a Santa Cruz y ahí cerca. Tengo que anunciarlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar en cuenta la ubicación para que a la gestión 2018 sepa dónde trasladarse. O de pronto la compra de la vivienda sepa cómo ver el traslado. Hay unidades escolares cerca del Colegio Caritas y ese segundo departamento. ¿Qué le parece? Está bonito. Casas económicas. Dos habitaciones, patio, living, comedor, cocina con todos los mesones, galería, un tercer dormitorio, más dos baños. Dos bardas propias, amplio patio en jardín, más piso cubierto y está en sólo 45 mil dólares. El día de ayer tan sólo vio, concluyó el programa, fueron las familias del interior del país. Le interesa por el precio, por la ubicación. Son transportistas, son comerciantes, se dedican a la gastronomía y esa casa es como el anillo al dedo. En fin de semana puede vender las caras, claro que sí, el entorno, hay buen entorno. Hay gente que conoce, que nomás que lo conozca, mejor dicho, y ya va a tener clientela. La casa está apta para esos ambientes. Mire usted el patio, es grande y está bonita. Cuenta con churrasquera, gas domiciliario, servicios básicos y transporte público. Les presento ahora una casa muy exclusiva, ¿dónde? En el Urubó, donde hacemos requerimientos con frecuencia. Usted tiene en Jardines del Urubó, Parques del Urubó, El Garden, en Villa Bonita, ¿no es cierto? Hay otros condominios más al fondo. Necesitamos casas de este tipo, con mínimo cuatro dormitorios. Si usted tiene el suyo en el Urubó, ya sea también en lo que es la Avenida San Martín, llámenos. Bueno, hablamos de esta vivienda que es de dos pisos, tiene tres dormitorios en la planta alta. La Suite Master está abajo con dos jardines interiores, dependencia de servicio, comedor privado también y está tal cual ustedes lo ven. Un lugar impecable. Señores, en esquina con 450 metros de construcción, casi 430 metros de terreno. Esa terraza da para que usted haga más ampliaciones. Churrasquera propia, jardín, dependencia de depósito, lavandería, gas domiciliario y está bonita en el Urubó. Veamos casas también en mejor precio, en buena ubicación. Hay muchas familias comerciantes que necesitan vivir en un departamento, los otros los alquilan. Ahí mínimo el alquiler es de mil dólares, de mil bolivianos, mejor dicho, por habitación. Quienes quieran tener ingresos mensuales, vivir en la misma casa, tener espacio para sus depósitos de mercadería, aquí lo tienen. 130 mil dólares de dos pisos, ocho habitaciones a la altura de un quinto anillo. De la Tres Pasos al Frente o Radial 10 está por la zona. Podemos negociar el precio, los papeles están al día y la casa está casi prácticamente vacía. Seguimos con más, avanzamos con más propuestas. Y aquí en la zona sur, la urbanización Las Palmitas es una zona muy residencial. Destacable por los accesos, el asfalto en toda la urbanización. Y hay acceso por la avenida Bolivia, por Palma Dorada, por Las Palmitas, Palma Real, por la avenida... Bueno, en fin, de dos pisos, mire usted, si usted busca una casa, tiene usted una casa, un vehículo, un lote de terreno y busca una de dos pisos para su familia numerosa, ha crecido de pronto y que tenga piscina, la aceptamos en Cambalache por este bien inmueble. Podemos ver la diferencia. ¿Quiere una casa mejorada? Esta es la versión que usted está buscando de dos pisos, con garaje para tres vehículos y toda una piscina muy bonita, impecable. Vamos a verlo y conozcamos su casa también, la que usted quiere dar en pago. Vamos con más propuestas, dos casas en este mismo predio. Cada casa tiene su independencia, familia numerosa o, en fin, usted quiere recibir un canon mensual, la puede dar en alquiler. Bueno, tranquilamente, por cualquier casa le dan aproximadamente unos 600 dólares. Eso ya es otro ingreso seguro, ya sea para ahorrar o pagar la misma casa en lo que es el crédito bancario. Ese es el segundo departamento. Parqueo, tiene depósitos, da para que usted siga construyendo. Hay mucha gente que, bueno, busca casas de este tipo, por familia numerosa en sí, ¿no es cierto? Incluso hay estudiantes extranjeros que da para que ustedes lo alquilen. ¿Por qué hablamos de estudiantes? Porque ahí está cerca la Universidad Evangélica, es una universidad reconocida. Hay profesionales en el área de salud, hay enfermeras, médicos, internistas, que están cerca de Grumetso. Esa zona requiere mucho alquiler y esta casa está cerca de ella. Señores, estaba viendo la lista de requerimientos y los mensajes que hacen las familias al 721-84689. Señores, voy a comentarles el requerimiento consumo de urgencia. Necesitamos casas en Las Palmas, requerimos casas en Urbarí, exacto. Necesitamos también en Barrio Brani, Barrio Militar, Barrio Aeronáutico. También necesitamos en el Barrio San Andita e incluso zona de la Feria Barrio Lindo. También requerimos casas en lo que es Virgen de Cotoca, Canal Cotoca, Avenida Paraguá e incluso lo que es la Avenida Alemana. Todo lo que comprende en la zona norte. Usted tiene el suyo, llámenos. Alquileres anticréticos necesitamos con sumergencia. Aprovecho, contamos con un anticrético de 28 mil dólares americanos. ¿Dónde? En la urbanización Cotoca, una casa independiente en la zona este de Santa Cruz. Tiempo cumplido con las ofertas, señores. Los espero, ya conocen la dirección. Del Palacio de Justicia, en la calle Beni, como yendo al Parque Arenal o al Consejo Municipal. Ahí, frente al parque. Beni 615, oficina 8, primer piso. Edificio Fergar. Señores, agradecidos por su tiempo. Dios mediante mañana a las 9 de la mañana. Que tengan una hermosa jornada y un feriado con toda la familia. Llámenos, quiero ir a ver su vivienda. Y si usted quiere ir a ver casas, disponemos nuestro tiempo al servicio de ustedes. Buen día. Con el auspicio de... Con el auspicio de... Compra. Ventas. Alquileres y anticréticos. Avaluos. Financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Con distintas amenidades, sobre todo, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo escoger mi terreno si me queda cerca de un puesto de salud, si me queda cerca de su embarcado. O sea, tengo muchas facilidades ya de escoger el lugar donde yo quiero. Eso es lo más importante. Bueno, en segundo lugar, el 52% de espacio público. Generalmente está entre el 35% y el 40% de espacio público que uno tiene que ceder a la alcaldía municipal. Nosotros, como los portones del Urubó, estamos con el 52%. Ese excedente de espacio público y áreas verdes para mantener los dos grados de temperatura más bajos que tiene el Urubó, ¿sí? Mejorar la calidad de vida del adulto mayor, de los jóvenes, de los niños, que tengan más parques, ¿sí? Para andar en bicicleta, para trotar, para hacer deportes, ¿no? Y el tercero, bueno, y uno de los más importantes, ¿no? Es todos los servicios básicos, complementarios, además de pavimento, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, agua potable, acero urbano, transporte público. Entonces, todo lo que los clientes necesiten y vivir bien, sobre todo, ¿no? El tema de la seguridad bioambiental es muy importante y ustedes cumplen con todas las normas. Así mismo es, mire, somos la única urbanización, la única empresa de urbanizaciones que tiene el gerente de medio ambiente. Lo cual nos garantiza a nosotros que nuestros trámites, tanto departamentales, regionales, nacionales, medioambientales, se están llevando con normal desenvolvimiento, ¿no? Ahora, con la susceptibilidad que existe con la pausa administrativa ambiental, yo quiero informar a toda la teleudiencia, a todos nuestros clientes que ya compraron y a los clientes que deseen adquirir sus lotes de terreno, es que nosotros estamos fuera de la recarga del acuífero, que sería esta zona de aquí, ¿no? Si lo podemos enfocar, ya. Entonces, nosotros estamos fuera. Eso quiere decir que nuestros trámites de licencias ambientales de las urbanizaciones que ya tenemos y las que estamos consolidando, sí es un normal desenvolvimiento, ¿no? En orden de exclusividad, nosotros tenemos para ofrecer a todos nuestros clientes Puerto Esmeralda. Es un mar artificial con 7 hectáreas de agua cristalina y 20.000 metros cuadrados de playa. Es decir, 365 días de vacaciones, ¿no? Luego tenemos los Horcones, que es una urbanización abierta con características de cerrada, le llamamos nosotros porque tiene pavimento al 100%. En Santa Cruz de la Sierra se estila que las urbanizaciones abiertas solo pavimentan la avenida principal. Pues nosotros no. En nuestras urbanizaciones, tanto Horcones, Jacarandá, San Francisco, El Bosque, 100% de pavimento. ¿Ya? Entonces, y ahora estamos lanzando, es nuestro segundo mes de comercialización de la urbanización El Bosque. Es una urbanización la más económica que tenemos. Tenemos lotes desde 6.700 dólares ya con el descuento aplicado, ¿no? Entonces, y esta urbanización solo tendrá pavimento, agua potable y energía eléctrica. Es por eso que los precios son más económicos. Y bueno, la invitación ya está hecha y qué mejor que nos las haga de nuevamente el gerente comercial Einar. Adelante, por favor. Por favor, visítenos. Estamos en la avenida Cañoto, esquina Ingabi. Estamos en la calle Las Begonias, zona de Equipetrol, en la avenida San Martín, en la calle Las Dalia, en Cochabamba. Estamos en la avenida América, esquina Pando. En El Alto estamos en la avenida 3 de Marzo. Estamos en el pasillo Hans Kuhn, en Miraflores. Y estamos en la calle 19 de Calacoto. Bueno, ya saben ustedes, además para la Ciudad de la Paz, que nos ve a través del Canal 32 y para todo Bolivia, estamos con lo que viene a ser Portones del Urubó. Esta empresa exitosa, y si usted quiere ser una persona también exitosa, tiene que comprar ya su terreno en alguna de las subvenciones que ya hemos mencionado. Muchas gracias y felicidades. Y a nombre de lo que viene a ser Portones del Urubó, felicitar a todas las madres que nos están viendo. Muchas gracias por su entrevista y esperamos a todas las madres. Tenemos muchas sorpresas y además el descuento del 20% en todas las organizaciones que ella lee. Hemos decidido movilizar algunos recursos económicos para generar empleo. El Plan Generación de Empleo consiste en la activación de cinco programas para crear fuentes de trabajo en municipios urbanos y rurales. Programa de inserción laboral, un incentivo a las empresas privadas para emplear a obreros y jóvenes profesionales. El Estado asumirá el pago de aportes a las AFPs y Caja Nacional de Salud. La empresa deberá únicamente cumplir con el pago del salario. Fondo para Capital Semilla, consiste en la otorgación de créditos a la micro y pequeña empresa de reciente creación con recursos de la banca. Programa de incentivo a la generación de empleo en las contrataciones públicas, un premio del 5% en la calificación a las empresas que presenten propuestas para generar mayor número de empleo. Programa de infraestructura urbana para trabajar en el enocetado de las calles de las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, River Alta, Covija y La Paz. Programa de protección y habilitación de áreas productivas. Consiste en la construcción de tiques y defensivos para recuperar tierras en las riberas de los ríos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Son 346.4 millones de dólares que el Estado Nacional está invirtiendo en la tarea de disminuir la tasa de desempleo y mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Ministerio de Comunicación. BOGA, revista social gratuita de circulación semanal, donde podrás enterarte de lo mejor de los eventos sociales, culturales y empresariales. Encontrarás sectores de moda, belleza, salud, opinión y muchos temas especiales de actualidad. Encuéntrala toda la semana en más de 200 puntos de circulación gratuita o pídela todos los sábados con tu periódico El Mundo. Síguenos en Facebook como El Mundo en Boga e Instagram hashtag El Mundo en Boga. Recuerda siempre que ponemos tu vida en boca. Hemos decidido movilizar algunos recursos económicos para generar empleo. El Plan Generación de Empleo consiste en la activación de cinco programas para crear fuentes de trabajo en municipios urbanos y rurales. Programa de inserción laboral, un incentivo a las empresas privadas para emplear a obreros y jóvenes profesionales. El Estado asumirá el pago de aportes a las AFPs y Caja Nacional de Salud. La empresa deberá únicamente cumplir con el pago del salario. Fondo para Capital Semilla. Consiste en la otorgación de créditos a la micro y pequeña empresa de reciente creación con recursos de la banca. Programa de incentivo a la generación de empleo en las contrataciones públicas. Un premio del 5% en la calificación a las empresas que presenten propuestas para generar mayor número de empleo. Programa de infraestructura urbana para trabajar en el enocetado de las calles de las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, River Alta, Covija y La Paz. Programa de protección y habilitación de áreas productivas. Consiste en la construcción de tiques y defensivos para recuperar tierras en las riberas de los ríos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Son 346.4 millones de dólares que el Estado Nacional está invirtiendo en la tarea de disminuir la tasa de desempleo y mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Ministerio de Comunicación. Con el auspicio de... Compra, vendas, alquileres y anticréticos, avalúos, financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces, tu mejor aliado. Muy buenos días, placer de saludarlos. Continuando la semana y avanzando en lo que es el desarrollo del programa, como es habitual, estamos aquí empezando y dando inicio a las ofertas inmobiliarias. Señores, vamos a hablar de requisitos. Sí, señor. Vamos a hablar qué necesitamos al momento de vender. Tome nota los números que ve en pie de pantalla. ¿Para qué? Para que usted nos llame y deje, bueno, indique a los agentes inmobiliarios. Quiero ir, bueno, o quiero que conozcan mi casa. Mi número es tanto, llámenme y los espero. Señores, señor director, vamos a ver los requisitos que precisamos para la venta de un bien inmueble. Carnet de identidad de los propietarios. Título de propiedad del bien inmueble. Plano de uso de suelo aprobado por el plan regulador. Certificado catastral. Certificado al odial. Los últimos cinco impuestos pagos más la factura de luz y agua. Señores, ya sabe, usted tiene que sacar una copia simple. Vamos a darle un vistazo de inmediato a toda la documentación. A toda, pero absolutamente toda la documentación para que esté en regla. Significa que apareciendo un interesado, un posible comprador, tengamos todo al día. Recuerde que todo comprador acude, todo comprador acude a su abogado de cabecera. Entonces, él le va a dar el visto bueno para poder proceder a la operación y hacer al contado y al crédito. ¿Por qué pedimos esos requisitos? Para que todo esté en regla y nada atore al momento de poder negociar. Nada sea inconveniente. Es la regla de oro que todo esté saneado, señores. Y es los requisitos que necesitamos para poder, poder, bueno, poder trabajar juntos. Señores, nuestra única dirección. Calle Beni 615. Primer piso. Oficina 8. Teléfonos pilotos 337-8676-721-84689. Y continuamos con el programa del día de hoy. Señor director, corra vida. Tenemos esta interesante propuesta para ustedes quienes buscan algo exclusivo, algo, algo muy, pero muy interesante en el Urubón. Esto, esta oferta, esta opción, esta alternativa, es interesante para usted. En el sentido de que tiene 450 metros de área construida, alrededor de 430 metros cuadrados de terreno, en esquina, con cuatro dormitorios. Ahí vemos el área social. La suite principal está en la planta baja con jardín interior y todos los detalles que ustedes observan. Del cuarto anillo, pronto a lo que es el molde del mismo Urubón, ahí está ubicado esta opción, esta sugerencia bien interesante para ustedes. Los papeles están al día, entrega inmediata. Hay más espacios para seguir construyendo si usted lo desea o necesite. Su rasquera de pendencia en esquina, algo interesante para usted, Urubón. Avanzamos con más opciones. ¿Qué le parece esta que les presento a la altura de María Sánchez? Esta sugerencia a estrenar totalmente equipada. 66 mil dólares es el precio de oferta, siendo que existe un avalúo de alrededor de 80 mil dólares americanos. 300 metros cuadrados en superficie, la cocina estilo americano, con todos los mesones, revestimiento, piso de alto... No, es porcelanato, señores. Observe los detalles en las puertas. Blindex, aluminio, lámparas y todo ya equipado. 300 metros, repito, de superficie, con dependencia de servicio y una excelente ubicación. Una hermosa fachada y es una vivienda moderna, actual. Señores, el minimalismo impone hoy en día y esta casa está divina para usted en buen precio. 66 mil dólares. Vamos con más sugerencias. Seguimos en la zona norte, también un poco más, pasando lo que es satélite, y aquí esta opción. Precio, 72 mil dólares americanos. ¿Negociable? Seguro que sí. Podemos negociar. Si usted dispone al contado, mucho mejor y tiene esta excelente opción a estrenar. A estrenar tenemos esta interesante propuesta para usted. La construcción es en techo en losa, puede usted seguir edificando arriba y eso es lo más importante. Lo interesante es que cuenta con tres dormitorios, está a una cuadra de la carretera y cerca de lo que es el asfalto. Todos los accesos están libres y expeditos, significa que hay todo asfalto en el ingreso, totalmente asfaltado. ¿No es cierto? Piso de alto tráfico, espacio de piso a techo, para el ropero más que todo, observe usted la carpintería y además bardas propias. Vivienda ideal para personas que buscan en la zona norte y tienen un rango o el presupuesto del límite de endeudamiento, por si quiere financiar, podemos negociarlo. Papeles al día. Hablábamos del límite de 72 mil. Hay muchas familias que buscan ese rango. Hoy aquí es oferta. Ahora presentamos otra vivienda que está interesante para usted. Hablamos del secto anillo. La zona norte es increíble, hay acceso por todo lado. Los puentes de desnivel, las avenidas alternativas como Cerva, Beni, Alemana, son pues de, son, bueno, paran libre prácticamente, ¿no es cierto? Hay movimiento en horas pico como es habitual, pero es fácil llegar, es fácil llegar y está cerca. A nada más pasos de lo que es la avenida principal, cerca de la avenida Claracuta, señores, 142 mil. Podemos negociar, todo podemos negociar. Equipadas, con cortinas, el equipamiento está, bueno, es total en sentido que cuenta roperos, cuenta con roperos, los aires acondicionados, galería, dependencia de servicio y garaje para tres vehículos. ¿Está bonita? Llámenos. Vamos con más sugerencias. Podemos negociar esta casa quinta que es ideal para fraternidades, agrupaciones ciudadanas, comparsas, agrupaciones ciudadanas políticas, claro que sí. Hablamos incluso para empresas, bueno, del agro, petroleras, para el norte integrado. Hay muchas empresas que buscan un lugar donde puedan tener oficinas y es aquí esta. Son cuatro lotes juntos aproximadamente de 400 metros cuadrados. Cuenta con sauna a vapor seco, una suite principal, tres enormes dormitorios, ideal también para iglesias. Una tremenda sala de televisión y está todo equipado. El precio podemos negociar si usted dispone al contado, si usted busca para su empresa constructora, no es cierto, empresa de servicios, porque también necesitan espacio para parqueo de sus unidades móviles, es aquí esta opción. Sobre un asfalto, ingreso de calle a calle y eso es lo importante. Cuenta con cabañas, piscinas para grandes y chicos también y garaje. Cuatro lotes juntos, 320 mil dólares. Avanzamos con más opciones para usted. Tenemos esta en la zona norte. Quienes buscan departamentos de dos, de tres dormitorios, es aquí esta opción. Bajo de precio, ¿qué le parece Rodrigo? Un departamento de dos dormitorios con una superficie de aproximadamente 90 metros cuadrados. Valor, 85 mil dólares. También contamos con departamentos de tres dormitorios, que son 150 metros cuadrados y tiene una superficie de área útil de 150 y está en el precio de 109 mil dólares. Buena oferta para usted. Llámenos y vamos a conocerlo. Departamentos a estrenar en precios de preventa, entrega inmediata y se traslada hoy mismo. Eso es lo importante. Hoy mismo se traslada, usted va, lo conoce y quiero este departamento. Entonces, de inmediato alistamos la documentación y empezamos con los papeles. Señores, casa de dos pisos. Usted podrá encontrar alguna, me avisa, porque buscamos más casas de este tipo. Bueno, les informo que esta casa es nuevecita, data más que dos, tres meses el estreno. Ahí vemos que está en 99 mil 500 dólares. Muchas familias acudieron a ir a verla. A usted también le va a interesar, porque tiene una superficie aproximada de 230 metros cuadrados, de dos pisos, bonita vista. Cuenta con garaje en la parte de adelante y todo con roperos empoderados y aires acondicionados. Todos los ambientes, mire usted, están con los espejos listos para que usted se traslade hoy mismo. Sala de estudio en la planta baja, baño de visitas, patio posterior, galería posterior con churrasquera, lavandería y dependencia de servicio, más un baño de visita. Ahí vemos el patio posterior. ¿Qué le parece? A la altura del sexto anillo, 99 mil 500. Tenemos esta otra opción para usted, interesante, también a la altura de la avenida Comay, señores, y la 16 de julio, una casa aproximadamente de 350 metros cuadrados de terreno. Bueno, lo que observamos es, bueno, las habitaciones en la planta baja, 6 habitaciones abajo, más otras 3 en la planta alta. Otras 2 en total. Baños, lavandería, aires acondicionados y está bonita. Para familia numerosa, para, también puede ser, también para comerciantes o inversionistas que quieran alquilar habitaciones. Ya retornamos. Busca casa en Santa Cruz, no busque más. Tenemos la casa de sus sueños en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz. Llame al 337-8676. Visite nuestra página web, www.alianzavienesraices.com.bo, con transmisión online las 24 horas. También, véanos en el Facebook, Twitter o YouTube. Hagamos negocios de verdad. Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Si quieres vender, quieres comprar, quieres dar en alquiler o anticrítico, Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Véanos de lunes a viernes a las 9 en punto de la mañana. Ah, no se olvide el repris, sábados y domingo. Visítenos en nuestra página web, www.alianzavienesraices.com.bo. Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Continuamos con... Propuestas a estrenar, 70 mil dólares, papeles al día, entrega inmediata. Y aquí esta excelente opción para que usted, que busca una vivienda económica que tenga una superficie aproximada de 300 metros cuadrados. Garaje para tres vehículos, chalet de tres dormitorios, cocina al fondo, estilo americano, con los respectivos mesones. Y le comento, tiene capacidad, porque la construcción es losa, para hacer otro piso más adicional. La alternativa está ahí abierta para todos ustedes. ¿Quiénes buscan una casa a estrenar en la zona sur sobre asfalto? He aquí esta opción. Otra, oh, ¿qué le parece? Otra casa bonita. Otra opción. Sugerencia imperdible para usted, que busca una superficie, bueno, con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. Chalet muy interesante. La vivienda principal es la que observamos con tres habitaciones y una de ellas tiene el baño privado. Ese es el dormitorio con su baño privado. Muy bien distribuida y además que está en la zona sur. Buen precio para familia numerosa. 119 mil dólares charlable y de ocasión. Cocina con todo el revestimiento. Instalado la campana de lo que es el extractor de aire, de grasa, claro que sí. Tres pasillos, ya sea de la vivienda principal, más dos laterales. Usted no va a tener inconveniente. Hay muchas casas que no tienen pasillo y necesariamente tienen que ingresar o pasar por el medio, pero esta tiene dos pasillos. Imagínese la distribución. Segundo departamento con dos dormitorios atrás y garaje para cuatro vehículos. Propuestas interesantes en la zona sur. Ideal para usted, señora, que anda buscando una casa a estrenar que tenga por lo menos unos 350 metros. Que esté sobre asfalto, que sea auxiliado, que sea fácil poder llegar o salir. Y no, es aquí esta opción. Dos jardines interiores. Porcelanato en piso. Fino acabado. Aluminio, blindex y duchas modernas. Observe usted. Interesante opción para usted. Papeles al día, entrega inmediata. 210 mil dólares. Cuatro dormitorios. Todo equipado. Usted lo único que tiene que hacer es llevar sus muebles y enseres. Nada más. Churrasquera bajo techo. Amplio jardín en toda la esquina. Dependencia y garaje. Cuatro dormitorios. Dos en suite. Sala de estudio. Está muy bonita. Más sugerencias para usted. 127 mil dólares. Urbanización Yabó. ¿Conoce usted la urbanización Yabó? Bueno, le explico. Sigue recto del tercer anillo hipermax y llega hasta el quinto anillo. Como yendo a la refinería. Avanza de ida al sexto anillo y al costado derecho ingresando por la urbanización. El deber. Ahí empieza Yabó. Ahí. En esa zona está ubicado una casa de casi 400 metros con el precio aún rebajado que podemos negociar. Si usted le interesa, tiene una propuesta seria al contado. Dispone de un 50% con dos departamentos. Mire usted. Ideal para usted que busca un mejor precio con dos departamentos, cinco dormitorios en total. Cada departamento es independiente. Cerca del colegio Caritas está a paso también del sexto anillo para que sus hijos universitarios puedan ir a una unidad. Bueno, pueden ir a la universidad. Ahí está próximo la Universidad Evangélica Urbanización España. Está cerca, oiga. Esta zona crece bastante. Los asfaltos están por todas las calles. Ya está sobre asfalto esta casa incluso. Tiene todos los servicios básicos, alcantarillado, gas domiciliario y una buena ubicación. Viviendas económicas, 45 mil. Señores, es una casa económica con los papeles al día. Podemos negociar, podemos financiar. Usted que ha recibido un anticrético y le falta un mínimo, podemos darnos cierto tiempo de espera. Sí, señor, hay mucha gente que dice, voy a tener, tengo 30 mil, tengo tanto. ¿Será que me esperan? Por supuesto que sí. Esperamos. El propietario aguarda, estamos aguardando incluso nosotros una propuesta seria. Hay mucha gente interesada, pero yo sé que a usted le va a gustar. ¿Por qué? Porque es el inicio de todos los barrios al lado de lo que es la refinería Palma Sola, el octavo anillo. Sí, señores, 45 mil dólares. Ahí es donde inicia todas las urbanizaciones. Al fondo hay cientos de barrios urbanizaciones, pero esta está en el ingreso. No es solo tres cuadras del asfalto principal. ¿Qué le parece? Amplio patio, tres dormitorios. Y ahí vemos esta opción. Tenemos otra sugerencia para usted. Contamos con propuestas sobre avenidas, viviendas para, bueno, viviendas para económicas y en zonas residenciales. He aquí cerca del hospital francés, amplia vitrina. Mire, son como 13 metros, sí, de frente. Todo está construido. Todo en la parte de adelante. Muchos, muchas personas, muchas empresas acuden para alquilarlo, pero se prefiere dar en venta. Existe una necesidad de venderlo, de modo de que se lo ofertamos en 135. ¿Negociamos? Seguro que sí. Si usted tiene un 40, 50, 70% de aporte propio, podemos ver incluso la posibilidad de ver un crédito directo. Oiga, es una gran gana. Enorme patio atrás. Puede usted construir dos pisos más adicionales. Esta tiene la capacidad de lo que es las columnas. Y ahí vemos una segunda construcción en obra gruesa. Están los encadenados y las vigas vaciadas, incluso los pelos para seguir construyendo lo que es los fierros. En lo más que usted vaya a verlo, puede darle buena utilidad a toda esta excelente opción. Señores, hablamos quienes quieran vender de requisitos importantes al momento de vender su bien inmueble. El interés activo, que es lo más importante. Necesitamos casas en distintos puntos de la ciudad. Llámenos. Está bonito el tiempo para ir a conocer el suyo. Si usted dispone del tiempo el día de hoy, llámenos. No importa la hora. Vamos a hacer un trabajo maratónico el día de hoy, trabajando en horario continuo, para que usted se acomode. Puede agendar, llamar a los números pilotos y podamos optimizar el tiempo, que el tiempo es hora para todos. Quienes buscan, como también para quienes quieren vender su bien inmueble. Señores, tiempo cumplido. Visite la página web y nuestra dirección. Calle Beni. Ahí está el Parque Arenal. Mire usted. Frente al Parque Arenal. Estamos en la Calle Beni, no en la Avenida Beni. Del Palacio Justicia a dos cuadras, como yendo al Consejo Municipal, bordeando el Parque Arenal. Ahí estamos. De la esquina, el edificio de al lado. 6.15, oficina 8, primer piso. 3.37.8.6.7.6. Queremos ir a conocer su bien inmueble. Queremos conocer el departamento, la casa, el lote de terreno, la propiedad que usted necesite vender. Recuerde que trabajamos en horas de oficina, como también de corrido para que usted nos pueda visitar. Ahí está. El edificio Fergar, 6.15. Señores, me despido de todos y cada uno de ustedes. Llámenos. 3.37.8.6.7.6. Requerimos vivienda sobre avenida. Necesitamos sobre un cuarto, tercero anillo, 500 mil metros cuadrados para importantes empresas. Si usted necesita que le ayudemos en el tema del valor de su bien inmueble, lo hacemos sin compromiso. Señores, aprovechen filmaciones gratis y a partir de este momento quedamos libres a disposición de todos y cada uno de ustedes. Que tengan un lindo día. El día soleado está bonito y podemos seguir a ver opciones. Tiempo cumplido con las ofertas. Mañana, 9 y 5. Permiso. Con el auspicio de... Con el auspicio de... Compra. Ventas. Alquileres y anticréticos. Avaluos. Financiamiento bancario. Alianza Bienes Raíces. Tu mejor aliado. I know a place... ...la avenida principal. Pues nosotros no. En nuestras organizaciones, tanto Orcone, Jacarandá, San Francisco, El Bosque, 100% de pavimento. ¿Ya? Entonces, y ahora estamos lanzando, es nuestro segundo mes de comercialización de la organización El Bosque. Es una organización la más económica que tenemos. Tenemos lotes desde 6.700 dólares ya con el descuento aplicado. ¿No? Entonces, y esta organización solo tendrá pavimento, agua potable y energía eléctrica. Es por eso que los precios son más económicos. Y bueno, la invitación ya está hecha y qué mejor que nos las haga de nuevamente el gerente comercial Einar. Adelante, por favor. Por favor, visítenos. Estamos en la avenida Cañoto, esquina Ingabi. Estamos en la calle Las Begonias, zona de Equipetrol. En la avenida San Martín. En la calle Las Dalia. En Cochabamba. Estamos en la avenida América, esquina Pando. En El Alto. Estamos en la avenida 3 de Marzo. Estamos en el pasillo Hans Kuhn, en Miraflores. Y estamos en la calle 19 de Calacoto. Bueno, ya saben ustedes, además para la Ciudad de la Paz, que nos ve a través del Canal 32 y para todo Bolivia, estamos con lo que viene a ser Portones del Urubo. Esta empresa exitosa. Y si usted quiere ser una persona también exitosa, tiene que comprar ya su terreno en alguna de las subvenciones que ya le hemos mencionado. Muchas gracias y felicidades. Y a nombre de lo que viene a ser Portones del Urubo, felicitar a todas las madres que nos están viendo. Muchas gracias por su entrevista y esperamos a todas las madres. Tenemos muchas sorpresas y además el descuento del 20% en todas las organizaciones que ella lee. Hemos decidido movilizar algunos recursos económicos para generar empleo. El Plan Generación de Empleo consiste en la activación de cinco programas para crear fuentes de trabajo en municipios urbanos y rurales. Programa de inserción laboral. Un incentivo a las empresas privadas para emplear a obreros y jóvenes profesionales. El Estado asumirá el pago de aportes a las AFPs y Caja Nacional de Salud. La empresa deberá únicamente cumplir con el pago del salario. Fondo para Capital Semilla. Consiste en la otorgación de créditos a la micro y pequeña empresa de reciente creación con recursos de la banca. Programa de incentivo a la generación de empleo en las contrataciones públicas. Un premio del 5% en la calificación a las empresas que presenten propuestas para generar mayor número de empleo. Programa de infraestructura urbana para trabajar en el enocetado de las calles de las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, River Alta, Covija y La Paz. Programa de protección y habilitación de áreas productivas. Consiste en la construcción de tiques y defensivos para recuperar tierras en las riberas de los ríos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Son 346.4 millones de dólares que el Estado Nacional está invirtiendo en la tarea de disminuir la tasa de desempleo y mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Ministerio de Comunicación. Boga, revista social gratuita de circulación semanal, donde podrás enterarte de lo mejor de los eventos sociales, culturales y empresariales. Encontrarás sectores de moda, belleza, salud, opinión y muchos temas especiales de actualidad. Encuéntrala toda la semana en más de 200 puntos de circulación gratuita o pídela todos los sábados con tu periódico El Mundo. Síguenos en Facebook como El Mundo en Boga e Instagram hashtag El Mundo en Boga. Recuerda siempre que ponemos tu vida en boca. Hemos decidido movilizar algunos recursos económicos para generar empleo. El Plan Generación de Empleo consiste en la activación de cinco programas para crear fuentes de trabajo en municipios urbanos y rurales. Programa de inserción laboral, un incentivo a las empresas privadas para emplear a obreros y jóvenes profesionales. El Estado asumirá el pago de aportes a las AFPs y Caja Nacional de Salud. La empresa deberá únicamente cumplir con el pago del salario. Fondo para Capital Semilla. Consiste en la otorgación de créditos a la micro y pequeña empresa de reciente creación con recursos de la banca. Programa de incentivo a la generación de empleo en las contrataciones públicas. Un premio del 5% en la calificación a las empresas que presenten propuestas para generar mayor número de empleo. Programa de infraestructura urbana para trabajar en el enlozetado de las calles de las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, River Alta, Covija y La Paz. Programa de protección y habilitación de áreas productivas. Consiste en la construcción de tiques y defensivos para recuperar tierras en las riberas de los ríos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. Son 346.4 millones de dólares que el Estado Nacional está invirtiendo en la tarea de disminuir la tasa de desempleo y mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Ministerio de Comunicación. Comunicación. Con el auspicio de... Compras. Ventas. Alquileres y anticréticos. Avaluos. Financiamiento bancario. Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Un placer en saludarlos, señores y señores, iniciando, bueno, continuando lo que es esta nueva semana. Ya tenemos material preparado para todos ustedes. A partir de este momento iniciamos, bueno, y abrimos también las puertas a todas las personas. Quienes busquen bien inmuebles nos pueden visitar en la calle Beni número 615, primer piso, oficina 8. Señores, vamos rápidamente con las propuestas preparadas para el día de hoy. Presentamos esta interesante sugerencia. Avenida Kumabi. Señores, muy cerca de la avenida. Una casa de dos pisos, toda equipada, completamente nueva. Área social, baño de visitas, patio posterior, sala de estudio y una cocina. Cocina totalmente equipada con una superficie alrededor de 220 metros cuadrados. Y ahí tenemos esta excelente alternativa. Las gradas que tienen sus respectivos pasamanos. Una bonita vista, hace un área verde también. Y esa es la suite principal. ¿Qué le parece? Con roperos enfotrados, aires acondicionados y se entrega tal cual es. Solo una limpieza profunda y usted entra a vivir a esta vivienda. Señores, precio 99.500 en la zona sureste de Santa Cruz. Avenida Kumabi, cerca de la avenida 16 de Julio. Patio posterior, galería, amplio jardín y churrasquera y dependencia. Vamos a ver ahora la zona norte. Tenemos casas exclusivas en el Uruboc. Les presento esta que es muy bonita. Con cuatro dormitorios en total. 337-8676, 721-84689. La vivienda se encuentra ubicada en la zona norte, una zona que gana plusvalía y es muy residencial. Hablamos del Uruboc. En plena esquina con 450 metros cuadrados de construcción. De terreno 430 y ahí vemos el área social y la distribución de la suite, bueno, la suite master. Detalles que embellecen y dan comodidad y, ante todo, la vivienda, pues es ideal para familia numerosa. Detalles en revestimiento, aires acondicionados, carpintería de aluminio, vidrio blindex, roperos empotrados, una amplia terraza para hacer, bueno, para ampliar por si usted requiere hacer ciertas ampliaciones con dos jardines interiores, churrasquera, jardín, naraje y dependencia y depósito. Avanzamos con más. Nos vamos a la zona norte de Santa Cruz. A la altura de Valle Sánchez se encuentra esta casa. Contamos con dos casas del mismo precio. 66 mil dólares americanos. Cómodas, nuevas, espaciosas y, de ante todo, a estrenar una casa, bueno, dos casas de primera con 300 metros cuadrados de superficie, de terreno y área construida tiene alrededor de 160. ¿Qué le parece? La puerta de ingreso, aluminio, vidrio blindex, patio posterior, pasillo posterior, pasillo al costado derecho y cuenta con la dependencia de servicio. Detalles que tiene esta vivienda en lo que es piedra laja y el Porsche de ingreso. Garaje para tres vehículos y está muy interesante. 66 mil dólares, llave en mano, podemos financiar. Avanzamos con más. Estamos en el bloque de viviendas económicas. 45 mil dólares, ubicados en la zona oeste de Santa Cruz. Dos casas con techo en losa, con Porsche de ingreso, todo embarrado, más dos habitaciones. ¿Dónde usted puede ver? Vaya a ver estas y otras opciones. Nos puede visitar en nuestra única dirección. calle Beni, número 615, primer piso, oficina 8. Vemos el interior de las casas. Contamos con tres viviendas. Los papeles están totalmente al día. Piso de alto tráfico, carpintería, aluminio y vidrio blindex. Cerca de unidades escolares y líneas de micro. A media cuadra está la parada incluso. Y hay, bueno, esa zona es auxiliada. Ahí todo, señores, a la altura del kilómetro 12, mano izquierda. Ahí se encuentra la urbanización Arcovíris. Vamos a ver ahora casas céntricas ubicadas a la altura del canal Cotoca, cerca del Colegio Laciado. Cerca del Sejip, cerca del Hospital Japonés, la Caja Nacional, la Caja Orera, ¿no es cierto? Ahí tenemos esta casita, con tres dormitorios arriba. Uno de ellos es en suite, aires acondicionados, amplio patio para el garaje, dependencia de depósito y un segundo departamento con un garçonier o una especie de, bueno, es totalmente independiente. Ahí lo vemos, 170 mil dólares podemos negociar su zona céntrica en condominio. Vamos con más sugerencias. Presentamos vivienda, negocio, oficinas. Deje de pagar alquiler. Esta vivienda le va a brindar a usted todas las comodidades en lo que es el negocio y las oficinas. He aquí un tinglado de más de 550 metros cuadrados de terreno. Pero, imagínese, es poco usual encontrar por la ubicación cerca de lo que es Hipermaxi Farmacias. Así es, señores, Farmacia Hipermaxi. La Farmacia Hipermaxi, cerca del Mercado Alto San Pedro, los ferreteros, ¿no es cierto? El mercado principal. Y es una zona ideal también que está, bueno, hay el rubro de repuestos, ¿no es cierto?, accesorios. Ahí se encuentra muy cerca. En la zona sur, tercer anillo externo. Lo que estamos observando es la vivienda al fondo, con tres habitaciones, cocina, baño, galería y una churrasquera. Su jardín y está bonita. Señores, tercer anillo, zona sur, próximo a la Santo Sumón. Cerca de todo. Ideal para empresas, para fábricas o depósitos. Vamos a ver ahora un penthouse en buena ubicación. Miren ustedes, hermosa vista en la terraza. Ascensores, áreas comunes. Cuenta con dos ascensores. La entrada principal, la vigilancia, el garaje bajo techo y cámaras de seguridad. Señores, ahí contamos con 150 metros cuadrados a la altura de la avenida Landívar. Próximo a la clínica Incor. Cerca al Hipermaxi Supermercados. Ideal para empresarios, ejecutivos, médicos en el área de salud. Estudiantes, les queda muy bien. Excelente alternativa para que usted vaya a verlo con habitaciones, suite principal, living, comedor. Y ahí vemos los roperos y vemos las imágenes que está en perfecto estado de condición y cortinas, triple cortinas en las ventanas. Cuatro baños, dependencia y servicio, cocina, living, comedor también y además que cuenta con la churrasquera propia. ¿Qué le parece? Señores, aprovechamos quienes quieran vender departamentos por esta zona, requerimos viviendas y departamentos que sean preferentemente en edificios nuevos. Si usted quiere vender con nosotros, aproveche filmaciones gratis llamando al 721-846-89 o al 337-8676. Vamos con más sugerencias, continuando la semana presentamos esta propuesta interesante de alrededor de 6.000 metros cuadrados. Tres tinglados grandes, más de 1.000 metros cuadrados cada tinglado. Espacio para parqueo, si es que usted quiere ampliar los locales comerciales, no es cierto, aquí en la Feria Barrio Lindo. Tercer y cuarto anillo, ingresando por la panadería Victoria, ahí tenemos este predio de más de media hectárea. 6.000 metros aproximadamente, muy buena altura de piso techo, alrededor de 15 metros. Observe usted los tragaluces, piso de alto tonelaje y es ideal para comerciantes de la Feria Barrio Lindo. Señores, usted pertenece o es miembro de la directiva, podemos ir a ver esta interesante propuesta en 7.500.000 dólares, que es charlable, ya todo está construido, hay que ver detalles para hacer las subdivisiones en lo que es los locales y las tiendas y usted nos puede llamar. Busca casa en Santa Cruz. No busque más, tenemos la casa de sus sueños en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz. Llame al 337-8676. Visite nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo con transmisión online las 24 horas. También, véanos en el Facebook, Twitter o YouTube. Hagamos negocios de verdad. Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? ¿Quieres dar en alquiler o anticrético? Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado. Véanos de lunes a viernes a las 9 en punto de la mañana. Ah, no se olvide el repris, sábados y domingo. Visítenos en nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Avanzamos con más propuestas que le parecen una zona céntrica, ideal para constructoras. Hay un sinnúmero de constructoras aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y su fuerte es la zona del centro, a la altura de la zona sur, entre la Velarde, Avenida Las Américas, ¿no es cierto? Y la Avenida Irana. Aquí está, cerca del Cine Center. 1.200 metros cuadrados de terreno. Con una capacidad de edificación hasta 13 pisos. Autorizado por la unidad de plan regulador. Sí, señores. Podemos proporcionar el plano, podemos hacer la diligencia. Constructores a sólo 850 dólares el metro cuadrado. Contamos con este lote de terreno céntrico, muy cerca, nuevamente repito, a lo que es el Cine Center. Esta zona es altamente potencial, empresarial, comercial y de antemano residencial. He aquí esta oferta, un lote de terreno que observamos en este momento en precio de 850 dólares el metro. Nos trasladamos a la zona sur, que le parece una interesante propuesta. Señores, al contado ofrecemos esta casa con lo que usted observa más de 330 metros de terreno. Una casa de dos pisos impecable. La casa está prácticamente vacía. Si usted dispone un 50, un 80% de cuota inicial y necesita cierto tiempo para cancelar el saldo, podemos negociar. La casa cuenta con piscina posterior, galería, dependencia, churrasquera, tres dormitorios en la vivienda principal, más área social en la planta baja con garaje para tres vehículos. Sexto anillo, zona sur, urbanización, Las Palmitas, todas equipadas con aires acondicionados. Señores, ¿qué les parece esta y otras propuestas más? Señores, tengo que comentarles de un requerimiento muy importante. Sobre el cuarto anillo, preferentemente, escuche bien, radial 26, 27, hasta lo que es la avenida Brasil, necesitamos casas con superficie entre 500 a 1.000 metros cuadrados. Por favor, consumo a urgencia para una importante empresa, mejor si es con salida a calle. Si usted tiene el suyo, llámenos. Vamos con más sugerencias, señores. 119.000 dólares, zona sur, Santos Dumont, urbanización España. Chalet impecable. Data más de dos, tres meses el estreno de esta casa. Precio supera los 140.000 dólares, avalúo de banco. La damos en precio de venta rápido. Podemos negociar, me dice el propietario. ¿Por qué? Porque mucha familia, Mr. Rodrigo, Mr. Yoni, que usted está ahí atento, estamos, salimos, bueno, hemos ido a lo que es, a ver, en tardes, incluso horas de la noche. La cocina, mire usted, tiene randas decorativas, está muy bonita. Campana, en lo que es el equipamiento. La suite principal, ese es el pasillo que da el patio posterior. Dos habitaciones en la vivienda principal. Atrás hay una galería. Tiene, mire, la distribución de los jardines a los dos costados, izquierdo y derecho, y al fondo, dos habitaciones con una cocina independiente y una distribución interesante. ¿Qué le parece? Vamos a ver, esta que también tiene dos departamentos. Hemos visto la primera, que es una casa impecable. Esta también tiene dos departamentos y está a razón de 127.000 dólares. La diferencia son 6.000 dólares americanos a relación de la otra. ¿Cierto? Ahí vemos que el chalé principal tiene un, una, bueno, un dormitorio que tiene su baño privado, los otros a compartir y de visitas, y tiene alrededor de 400 metros cuadrados también en superficie. La ubicación hace mucho, uno que está a pasos y el otro está a cuadras, nada más, del Colegio Caritas. Vamos a ver estas dos opciones que es ideal para familia numerosa. Eso es lo importante, familia numerosa que contamos con ofertas interesantes. ¿Qué le parece? Entonces, cada departamento tiene su propia cocina, tiene su subdivisión, o sea, significa que es privada, ¿no es cierto? Tienen su independencia, no conectan al otro departamento posterior. Entonces, en el departamento posterior cuenta con una casa de dos pisos, planta baja, el área social, observe usted, y dos habitaciones arriba y esa es la vivienda principal. Mire usted, buen precio, vamos a verlo. Ahora hablamos de una vivienda que está ubicada en la zona sur, a la altura del cuarto anillo externo, sobre una esquina y sobre asfalto, con una superficie de 350 metros cuadrados de terreno. Esta casa es maravillosa, de verdad, se los digo, por la distribución. Muchas familias quedan impactadas y maravilladas por lo espectacular que es esta vivienda. Se lo aconsejo, vamos a verla. Cuatro dormitorios arriba, Ivo, ¿qué le parece? Cuatro, se puede vivir dos, bueno, dos con un suite principal, claro que sí, tiene su baño privado, los roperos empotrados, es ideal para familia numerosa. Es más, se puede hacer ampliaciones en lo que es la primer planta, la terraza, la combinación en lo que es blindex, mire usted el área social. Al lado de la churrasquera, usted recorre los blindes y es un salón tremendo, con dependencia, garaje, amplio, jardín y papeles al día a estrenar. Presentamos viviendas de ocasión, señores, se lo decimos que es de ocasión, ¿por qué? Porque son buenas, bonitas y baratas. ¿Busca un mejor precio? Seguro que sí. Se los aseguro que si usted las compra en las dos casas, una ya está reservada, pero podemos hacer una excepción si usted las quiere las dos, si solo opta por una, también de la misma manera. Esa es la distribución. Mire, ahí vemos el baño de visitas, ya vimos la cocina, el espacio amplio, las gradas que da esta suite principal, que tiene su propio baño privado, y el espacio para el ropero, eso es importante. Aluminio, material de primera, carpintería, blindex, con una superficie de área construida alrededor de 140 metros, y está bonita. Escuche bien, cerca de la avenida Montecristo, Colegio Amigos de Italia, cerca de lo que es dos avenidas principales, está detrás de un módulo policial, y está en 82 mil dólares precio de preventa. Aproveche, vamos a hacer 15 viviendas aquí en este bloque, y nos tenemos estas dos en precio de preventa. Vamos con más sugerencias, le presento esta vivienda, que está viendo usted en la zona este de la ciudad de Santa Cruz. Estamos con el programa Alvivo, señores, con Alianza Bienes Raíces, aquí a través de Megavisión. Exactamente las 9.29 para que usted se ponga en campaña, tome lápiz y papel, 337-8676-721-84689. Líneas de contacto al vivo, señores, todos los agentes inmobiliarios, está el señor Alejandro, el señor Alberto, ahí está la señora Estela también, y están todos listos para ir a ver esta oferta que está sobre carretera, cerca del Jardín Botánico de la zona este de Santa Cruz. Vemos, miren usted el chalet, interesante, 68 mil dólares. ¿Negociamos? Podemos negociar. 400 metros cuadrados de terreno, totalmente vacía y entrega inmediata. Vamos a ver esta otra opción que se encuentra ubicada en la zona sur de la Santos Dumont, avenida Totaí, sí, esto está ahí al costado izquierdo, próximo al Hospital Francés. Clínicas ya fueron a visitar esta oferta. Con una superficie de 400 metros aproximadamente, tenemos esta casa que es una vitrina comercial ideal para restaurar, para médicos en el área de salud de distinta especialidad. Señores, es rentable, con una superficie, bueno, con unos ingresos, le comento. Hay muchas empresas que quieren alquilarlo. Los propietarios se han decidido firmemente en venderlo. Usted lo puede dar en alquiler o recibir un canon mensual alrededor de 2 mil dólares. Se lo aseguro. Así se alquilaba anteriormente, pero si usted quiere buenos ingresos, imagínese, con una inversión de 135 mil dólares, con 2 mil dólares mensual, usted está arreglado. En poco tiempo recupera su inversión y va ganando plusvalía. Señores, hay una construcción en obra gruesa, tiene capacidad para un piso más adicional, sobre avenida, próximo a la Santos Dumont y a la urbanización España. ¿Qué les parece? Propuestas interesantes. Puede visitarnos en la página web, señores, www.alianzavienesraices.com.bo. Es todo para el día de hoy. La entrega de ofertas inmobiliarias solo se espera mañana a las 9 y 5. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Con el auspicio de Compra Vendas Alquileres y Anticréticos Avaluos Financiamiento bancario Alianza Bienes Raíces Tu mejor aliado Alianza Bienes Raíces Alianza Bienes Raíces You could travel the world But nothing comes close to the golden coast Once you party with us El trámite de licencias ambientales de las organizaciones que ya tenemos y las que estamos consolidando Si es un normal desenvolvimiento En orden de exclusividad nosotros tenemos para ofrecer a todos nuestros clientes Puerto Esmeralda Es un mar artificial con 7 hectáreas de agua cristalina y 20.000 metros cuadrados de playa Es decir, 365 días de vacaciones Luego tenemos los Horcones que es una organización abierta con características de cerrada le llamamos nosotros porque tiene pavimento al 100% En Santa Cruz de la Sierra se estila que las organizaciones abiertas solo pavimentan la avenida principal Pues nosotros no En nuestras organizaciones tanto Horcone Jacarandá San Francisco El Bosque 100% de pavimento ¿Ya? Entonces y ahora estamos estamos lanzando es nuestro segundo mes de comercialización de la organización El Bosque Es una organización la más económica que tenemos tenemos lotes desde 6.700 dólares ya con el descuento aplicado ¿No? Entonces y esta organización solo tendrá pavimento agua potable y energía eléctrica Es por eso que los precios son más económicos Y bueno la invitación ya está hecha y que mejor que nos las haga de nuevamente el gerente comercial Einar Adelante, por favor Por favor, visítenos Estamos en la avenida Cañoto esquina Ingabi Estamos en la calle Las Begonias zona de Equipetrol en la avenida San Martín en la calle Las Dalia en Cochabamba estamos en la avenida América esquina Pando en El Alto estamos en la avenida 3 de Marzo estamos en el pasillo Hans Kuhn en Miraflores y estamos en la calle 19 de Calacoto Bueno, ya saben ustedes además para la Ciudad de la Paz que nos ve a través del canal 32 y para todo Bolivia estamos con lo que viene a ser Portones del Urubo esta empresa exitosa y si usted quiere ser una persona también exitosa tiene que comprar ya su terreno en alguno de las subvenciones que ya hemos mencionado Muchas gracias y felicidades y a nombre de lo que viene a ser Portones del Urubo felicitar a todas las madres que nos están viendo Muchas gracias por su entrevista y esperamos a todas las madres tenemos muchas sorpresas y además el descuento del 20% en todas las organizaciones que ella lee Con el auspicio de Compra Ventas Alquileres y Anticléticos Avaluos Financiamiento Bancario Alianza Bienes Raíces Tu mejor aliado Muy buenos días Santa Cruz Señoras y señores Reencuentro en fin de semana y como es habitual a la misma hora 9 y 5 de la mañana Somos Alianza Bienes Raíces listos preparados con todo el equipo aquí en esta estación televisiva y de la misma manera en nuestras oficinas en la calle 2615 primer piso oficina 8 Usted tiene que ir a dos cuadras del Palacio de Justicia ahí muy cerca Señores les comento que el día de hoy tenemos propuestas interesantes de dos pisos a estrenar casas equipadas de 99.500 propuestas sobre avenida que están en 340.000 dólares y algo muy interesante ideal para constructores aquí cerca del Cine Center Avenida Las Américas y la Avenida Blackwood 1200 metros cuadrados de terreno a razón de a razón de este 850 dólares por metro esto y mucho más luego de estas ofertas señores vamos con la primera que es la de fin de semana con Alianza y aquí esta alternativa es grande el área social baño de visitas sala de estudio ¿qué le parece? cocina equipada no va a gastar nada y si quiere buscamos un mejor precio y qué mejor al contado ¿qué le parece? José Daniel casa económica ¿le gusta verdad? muy bien es interesante en la planta alta porque cuenta con dos dormitorios aparte una suite principal los aires acondicionados ya están instalados esas son las gradas patio posterior amplio jardín plantas ornamentales lavandería dependencia churrasquera al fondo y ahí vemos el patio posterior 99.500 que no se la gana exclusivo en el Urubó 450 metros cuadrados de construcción imagínese toda una esquina casi la misma superficie área social enorme con un comedor principal aparte el comedor de diario un baño de visitas más la suite master que está en la planta baja esa es la suite master tiene conexión al pasillo posterior tiene conexión al patio y a un jardín interior está bonito arriba cuenta con tres dormitorios un baño a compartir aires acondicionados una amplia terraza usted puede hacer otros ambientes en la planta del área privada y mire usted está bonito roperos aires esa es la terraza que le parece en esquina señores con churrasquera dependencia depósito y garaje vamos a ver ahora viviendas económicas también en la zona norte y que mejor aquí a la altura de la avenida vancer si esto está frente al aeropuerto internacional valle sánchez urbanización tiene buena ubicación fino acabado porcelanato zócalos en madera roperos empotrados 300 metros cuadrados en superficie y esta zona crece bastante oiga con los proyectos habitacionales que han desarrollado importantes empresas en la zona la nueva estación ferroviaria a futuro oiga tiene bastante proyección si usted tiene un presupuesto de ese precio he aquí esta opción podemos financiar o recibimos vehículo en pago si usted tiene un lote o vehículo en pago podemos negociar he aquí esta casa observe usted deja coloniar hermosa fachada estilo minimalista amplias ventanas y buen precio más propuestas para usted casas económicas oiga tenemos en distintos puntos de la ciudad 45 mil hay como 5 o 6 casas en 45 mil aquí en esta urbanización les comento contamos con 3 aproveche usted que trabaja en la guardia en el torno o su zona es la zona o este de pronto es maestro o algún funcionario de la CBN claro que si le queda muy bien por el precio podemos llegar a un acuerdo que le parece construcción en losa por su ingreso 3 viviendas en el mismo precio en la zona norte aproveche están impecables a estrenar y además están todos con los papeles al día bardas propias amplio jardín 360 metros cuadrados de terreno volvemos a centro de la ciudad y hablamos del segundo anillo canal Cotoca oiga es una zona privilegiada la zona a este de Santa Cruz por la ubicación cerca del colegio La Sierra cerca de lo que es el hospital japonés el hospital el obrero y el parque industrial también a nada más 5 minutos donde usted quiera donde usted quiera llegar a destino 3 dormitorios cuenta abajo cuenta con un garzonier con su baño privado y su propia cocina independiente arriba hay churrasquera dependencia depósitos lavandería y garaje propuestas interesantes para usted atención usted paga alquiler del taller paga alquiler de oficina paga alquiler de su casa paga alquiler de garaje oiga que bolsillo aguanta por más que esté en abundancia no señor unifique todo y esta vivienda le presenta todas esas bondades la generosidad la 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 lo que ha pensado de un proyecto las bondades de esta vivienda le da mucho ahorra todo bajo el mismo techo la vivienda atrás amplia galería tres dormitorios amplio jardín cocina comedor es lo que tiene la vivienda al fondo tiene su pequeño patio su churrasquera también de la misma manera y son más de 500 metros imagina 500 metros ideal para comerciantes para que puedan hacer que se yo reuniones festiniños sencillos pueden adecuar todo para que acopien de pronto los comerciantes de accesorios de vehículos importadoras que distribuyen a supermercados todo les queda bien cerca al Alto San Pedro vamos con más que le parece vivir en un condominio a la altura de la avenida Landívar oiga es interesante avenida Landívar hay condominios cerca de la clínica Incor cerca de todo ahí tenemos un bello divino espectacular penthouse todo equipado podemos negociar el precio el propietario tiene urgencia en viajar de modo de que quiere vender podemos negociar seguro que sí todo equipado triple cortina en cada ventana la suite principal dormitorios ambientes muy bien conservados y ahí vemos los detalles de este departamento penthouse penthouse mejor dicho en lujo en una terraza cuatro baños cocina comedor comedor central tiene todo ahí vemos las otras habitaciones tiene también su propia terraza su propia churrasquera su propia despensa y una hermosa vista está bonita está bonita está muy bonita en solo 120 mil dólares americanos vamos con propuestas interesantes atención comerciantes he aquí esta opción he aquí esta opción ideal para comerciantes que quieran que necesiten ampliar o tener sus más puestos de venta más locales comerciales cuatro tinglados en total se tenemos a disposición cuánto casi seis mil metros pueden ser más pueden ser más señores piso piso de alto tonelaje buena altura de piso a techo ideal para sus tiendas en la feria si usted parte de la directiva miembro o asociado llámenos podemos ir a conocer nuevamente hemos estado visitando con muchos comerciantes que les agrada las ideas la idea tiene oficinas cuenta con vivienda incluso y espacio amplio para parqueo y aquí lo que anunciábamos y damos la primicia a inicio del programa hacemos hincapié para los constructores empresas constructoras hay muchas en Santa Cruz en el interior del país también señores es un buen precio 850 metros siendo que existe un avalúo de 1 millón 400 se la damos en menos se vende como lote de terreno eso es lo importante lote de terreno sabemos que usted lo va a demoler o en este caso se tendría que demoler y tiene capacidad para 13 pisos si señores se hizo las diligencias correspondientes en el plan regulador fuimos con rodrigo entonces fuimos con rodrigo y hicimos la diligencia entonces ideal para constructoras ubicación cerca del cine center oiga es una zona altamente comercial es como el segundo bulevar de Santa Cruz si señores la avenida Velarde la avenida Montecristo la avenida Las Américas es una zona altamente potencial nos vamos a ver ahora casas en la zona sur que le parece usted quiere comprar al contado tiene una casa de menor precio y necesita una casa podemos recibir en pago escuche bien si de pronto tiene un lote el propietario recibe el dinero y va y se construye otro es joven el dueño entonces necesita bueno la casa le queda muy grande solo él y su señora madre con piscina imagínese usted tiene una familia numerosa usted tiene necesita churraquera esta casa lo tiene todo churraquera dependencia tres dormitorios área privada más área social abajo con garaje para tres vehículos ya retornamos busca casa en santa cruz no busque más tenemos la casa de sus sueños en los cuatro puntos cardinales de santa cruz llame al 337 8676 visite nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo con transmisión online las 24 horas también véanos en el facebook twitter o youtube hagamos negocios de verdad alianza bienes raíces tu mejor aliado quieres vender quieres comprar quieres dar en alquiler o anticrético alianza bienes raíces tu mejor aliado véanos de lunes a viernes a las 9 en punto de la mañana ah no se olvide el repris sábados y domingo visítenos en nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo alianza bienes raíces tu mejor aliado continuamos con avanzamos con más sugerencias casas bonitas y baratas el avalúo supera los 140 mil dólares señores lo tenemos para usted en solo 120 podemos negociar si señor usted estuvo visitándonos en el transcurso de la semana y déjeme nuevamente recargarle que todos los precios están sujetos a una negociación podemos negociar volviendo a la casa 119 mil dólares si señor es un precio de oferta que podemos negociar decíamos y además la ubicación la superficie casi 400 metros cuadrados en superficie todo revestido los baños la cocina impecable solo falta la cajonería de arriba cuenta con dos pasillos laterales y ese pasillo claro que sí que conecta del interior del chalet principal de la parte de adelante conecta atrás todas las ventanas tienen sus respectivas mallas imagínense equiparlas tienen su cocina su malla carpintería aluminio vidrio blinde una galería posterior y ahí está otro segundo departamento son como dos casas en uno estamos en el bloque de casas con dos departamentos esta casa también señores tiene ¿cuánto? tiene casi 400 metros cuadrados tiene dos departamentos ese es el chalet en la parte de adelante es totalmente independiente buscamos un mejor precio siendo que los propietarios precisan venderlo al contado por tema de viaje estábamos de un inicio en 145 mil dólares pero están ahora dispuestos a negociar hubieron familias cerca a ese valor que bueno ahora invitamos a esas familias que acudieron que acudieron esa oportunidad en ir a conocer podemos negociar aún más el precio buscamos un mejor precio para usted y ese es el precio que hemos llegado para que usted se vaya a animar y pueda comprarlo al contado señores ese es el segundo departamento es al fondo puede usted construir más habitaciones porque todo está en loza significa que el ambiente es espacioso y ese es el primer departamento y está bonita en total tiene cinco dormitorios vamos con más propuestas les presento esta a todo dar una casa que llega a casi los 240 mil dólares en avalúo pero nosotros se la damos en precio de venta rápida y precio de regalo con un buen proyecto habitacional observe los jardines interiores todo es blindes oiga la carpintería aluminio es un detalle muy importante que embellece y que también lo bueno tiene su costo observe los box la casconería los roperos cuatro espaciosos dormitorios enormes los dormitorios dos de ellos es en suite un hermoso balcón sobre asfalto cerca del parque urbano de la zona área social abajo y churrasquera más amplio espacio en jardín dependencia y lavandería buen precio conózcalo estas más propuestas hay aquí otra bonitísima oiga puede llegar a pensar que el propietario pedía diminicio no ven ahora nos queda uno pero si la quiere las dos usted sabe que plata en mano papelito firmando no es cierto señor estoy dispuesto a negociar mi propuesta es esta es seria de esa manera podemos negociar vamos a buscar un mejor precio seguro que si el propietario espera de la misma manera una mejor propuesta propuestas hay hay varias tres dormitorios arriba uno con baño privado un baño a compartir todo revestido observe usted las randas decorativas está muy bonita atrás tiene patio lavandería seguridad con cercas eléctricas alarma de la misma manera tiene garaje con portón eléctrico para tres vehículos urbanización Cotoca casa regalada en el precio vamos con más propuestas es aquí viene fin de semana y nos puede llamar 337-8676 721-84689 escuche bien señores a partir del día de hoy vamos a trabajar sábados y domingos vamos a estar ahí como una estación policial como los médicos listos en alistamiento en campaña quiero ir a ver tal casa por favor proporcionenme datos quiero ubicarme en tal lugar para conocerlo estoy con mi familia vamos a trabajar todo el fin de semana ¿para qué? para brindarle y optimizar un buen servicio para usted más que todo el tiempo sabemos que entre semana todos andamos tensos la trancadera el tiempo el trabajo la rutina diaria los hijos ¿no es cierto? hemos pensado en extender nuestros horarios porque hay personal que nos va a ayudar incluso mi persona trabaja no importa la hora no importa para conocer casa no importa para enseñar casa señores la oferta que vimos está en 68 mil dólares ubicados en la zona este de Santa Cruz económica mayores informes a los números que ven pantallas ahora le voy a hablar en esta ocasión de esta alternativa que está sobre avenida miren son como 200 metros en vitrina todo el frontis de la casa ideal para restaurante venta de comida rápida excelente alternativa cuenta con los baños para 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 todo público para damas caballeros el ambiente de 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 la cocina al fondo están los respectivos lavaplatos cuenta con una cocina separada una despensa ¿no es cierto? y atrás un patio y arriba tiene capacidad para dos pisos más esa es la avenida imagínense cuando asfalten la otra avenida y conecten a lo que es este hagan las doble vías de esta zona de lo que es urbanización en España sexto anillo séptimo anillo sí señores séptimo anillo cerca del hospital francés también señores sobre avenida buena ubicación incluso para los puntos de referencia más sugerencias ¿qué le parece una casa estilo minimalista solo el estilo pero después los ambientes son amplios espacioso living comedor la cocina con todo el mobiliario doble lavaplatos equipados también para que ponga todos los utensilios área social tiene desniveles en piso dos jardines interiores el pasillo que da observe usted los detalles en el techo ¿no es cierto? para poner luces tres led oiga la puede equipar usted a imagen y semejanza sí señor la casa es bella es divina ¿qué tiene que hacer? solo marcar los números pilotos e ir a conocer esta excelente alternativa carpintería de aluminio revestimientos oiga está bonitísima tiene una galería posterior su churrasquera al fondo la dependencia de servicio la lavandería y garaje con portón eléctrico para para dos dos vehículos ¿qué le pareció? oiga tenemos propuestas como dice nuestro avance en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz llame a los números pilotos fin de semana fin de semana estamos listos predispuestos ¿para qué? para ir todo el equipo de Alianza Bienes Raíces aprovechemos el tiempo está bonito recuerde que las buenas decisiones se toman en familia usted va con los chiquis con los pequeños con la abuela con los con los no con con la mamá eso es importante ¿por qué? porque las esposas son las que más viven y paran en casa con los niños nosotros solo trabajamos somos quienes llevamos la cabeza y el hogar adelante ¿no es cierto? es por eso que fin de semana vamos a trabajar para todos ustedes puede tomar nota y ve 326-2637 721-84689 337-8676 nos puede llamar señores nos puede visitar en la página web www.alianzavienesraíces.com.bo puede vernos también en TValianza.com en cualquier parte del mundo e incluso puede visitarnos a nuestras oficinas llévenme su carpeta herman quiero vender dele un visto bueno quiero que hagamos negocio negociemos el tema del tiempo la comisión estamos prestos a tomar a sentarnos y a ver qué medida podemos tomar con un precio referente a su bien inmueble usted es constructor es arquitecto es ingeniero es inversionista señores podemos ayudarle a vender su casa en tiempo récord la televisión tenemos el horario las redes sociales la página web todas las herramientas necesarias incluso virtuales para poder hacer negocios señores me despido tiempo cumplido con todos ustedes el día lunes el nuevo reencuentro a las 9 y 5 que tengan un hermoso fin de semana si beba no conduzca bendiciones a todos que Dios los bendiga con el auspicio de compra vendas alquileres y anticréticos avalúos financiamiento bancario alianza bienes raíces tu mejor aliado o sea tengo muchas facilidades ya escoger el lugar donde yo quiero eso es lo más importante bueno en segundo lugar el 52% de espacio público generalmente está entre el 35 y el 40% de espacio público que uno tiene que ceder a la alcaldía municipal nosotros como los portones del Urubó estamos con el 52% ese excedente de espacio público y áreas verdes para mantener los dos grados de temperatura más bajos que tiene el Urubó mejorar la calidad de vida del adulto mayor de los jóvenes de los niños que tengan más parques para andar en bicicleta para trotar para hacer deportes y el tercero bueno y uno de los más importantes es todos los servicios básicos complementarios además de pavimento alcantarillado sanitario energía eléctrica agua potable acero urbano transporte público entonces todo lo que los clientes necesiten y vivir vivir bien sobre todo el tema de la seguridad bioambiental es muy importante y ustedes cumplen con todas las normas así mismo y mire somos la única urbanización la única empresa de urbanizaciones que tiene el gerente de medio ambiente lo cual nos garantiza nosotros que nuestros trámites tanto departamentales regionales nacionales medioambientales se están llevando con normal desenvolvimiento ahora con la susceptibilidad que existe con la pausa administrativa ambiental yo quiero informar a toda la teleaudiencia a todos nuestros clientes que ya compraron y a los clientes que deseen adquirir sus lotes de terreno es que nosotros estamos fuera de la recarga del acuífero que sería esta zona de aquí si lo podemos enfocar ya entonces nosotros estamos fuera eso quiere decir que nuestros trámites de licencias ambientales de las organizaciones que ya tenemos y las que estamos consolidando si es un normal desenvolvimiento en orden de exclusividad nosotros tenemos para ofrecer a todos nuestros clientes Puerto Esmeralda es un mar artificial con 7 hectáreas de agua cristalina y 20.000 metros cuadrados de playa es decir 365 días de vacaciones luego tenemos los horcones que es una organización abierta con características de cerrada le llamamos nosotros porque tiene pavimento al 100% en Santa Cruz de la Sierra se estila que las organizaciones abiertas solo pavimentan la avenida principal pues nosotros no en nuestras organizaciones tanto Horcone Jacarandá San Francisco El Bosque 100% de pavimento ¿ya? entonces y ahora estamos estamos lanzando es nuestro segundo mes de comercialización de la organización El Bosque es una organización la más económica que tenemos tenemos lotes desde 6.700 dólares ya con el descuento aplicado ¿no? entonces y esta organización solo tendrá pavimento agua potable y energía eléctrica es por eso que los precios son más económicos y bueno la invitación ya está hecha y que mejor que nos las haga nuevamente el gerente comercial Einar adelante por favor por favor visítenos estamos en la en la avenida Cañoto esquina en Gaby estamos en la calle Las Begonia zona de Equipetrol en la avenida San Martín en la calle Las Dalia en Cochabamba estamos en la avenida América esquina Pando en El Alto estamos en la avenida 3 de Marzo estamos en en el pasillo Hans Kuhn en Miraflores y estamos en la calle 19 de Calacot bueno ya saben ustedes además para la ciudad de la paz que nos veas a través del canal 32 y para todo Bolivia estamos con lo que viene a ser Portones del Urubo esta empresa exitosa y si usted quiere ser una persona también exitosa tiene que comprar ya su terreno en alguno de los de las organizaciones que ya le hemos mencionado muchas gracias y felicidades y a nombre de lo que viene a ser Portones del Urubo felicitar a todas las madres que nos están viendo muchas gracias por su entrevista y esperamos a todas las madres tenemos muchas sorpresas y además el del cuento del 20% en todas las organizaciones que ella lee con el auspicio de compra ventas alquileres y anticríticos avalúos financiamiento bancario alianza viene raíces tu mejor aliado muy buenos días Santa Cruz Luz Cámara Acción enseguida viene propuestas interesantes exclusivas salió el sol prendieron las luces señores está bonito el tiempo para que para ir a visitar opciones eso es lo más importante y el día está soleado las calles están accesibles podemos ir de pronto a algunas viviendas usted fue en fin de semana conmigo y no nos atrevimos a ir de pronto en barrios alejados o de pronto en barrios también residenciales ¿por qué? porque habían desvíos por muchos factores en el ocetado el asfalto el alcantarillado en sí pero es tiempo apropiado para ir a ver opciones señores ya iniciando el fin de semana somos alianza bienes raíces marque el 337 8676 721-84689 línea directa visitas a la calle Beni 615 primer piso oficina 8 rápidamente iniciamos el programa gracias al oficio de Móvil Corea y TV Alianza transmisión LomLight las 24 horas y vamos con una vivienda exclusiva ¿dónde? Purubot corra video señor director ¿qué le parece? en esquina 350 metros cuadrados de construcción observa el interior bella distribución impecable quiere muebles quiere quedar que queden mejor dicho los accesorios el equipamiento algunos enseres es ahí mire podemos negociar no es más que un inventario decía el propietario y podemos ver qué le interesa a los nuevos o futuros compradores eso indicaba señores una casa a todo dar en el Urubó ahí nomás en el ingreso cruzando el puente próximo a lo que es Biblia Bonita oiga es que ahí está está bien auxiliado sale nomás de su casa va al cajero va al súper está todo al paso 350 mil dólares cuatro dormitorios esa terraza que usted puede seguir continuando abajo continuando en construcción me refiero churrasquera dependencia depósito en el Urubó seguimos en la zona norte pero ya de ida a Guarnes sí señor esto está en la carretera avenida avance sí se pasa la tranca ya sería carretera este bueno pero esto está frente al aeropuerto sí esto está mucho antes de incluso la tranca hablamos de Valle Sánchez urbanización 66 mil dólares americanos casa bonita a estrenar de lujo y de una planta chalet sí señor vemos la cocina estilo americano solo falta la cajonería las puertas en blindex aluminio madera chapas papáis de primera iluminación ya le digo parece un arbolito navidad de noche esta casa sí señor con galería porche de ingreso pasillo posterior entrada principal bella fachada de combinación con piedra laja y ahí vemos garaje para tres cuatro vehículos adelante más una dependencia ya en la parte de atrás viviendas en buen precio 3B buenas bonitas baratas esta es interesante ¿por qué? porque está ahí en la entrada de la organización Juan Pablo II ahí al costado derecho la carretera el asfalto principal la entrada principal ahí en una cuadra ayer estábamos con unos clientes y les interesó mucho valor 72 mil dólares precio de oferta negociamos seguro que sí usted tiene un crédito preaprobado usted cuenta con un 50% necesita cierto tiempo para realizar alguna operación de pronto o devolución de anticrédito o herencia o algo así lo esperamos es que las figuras y los escenarios se dan testimonio de mucha gente que uno acostumbra a escuchar pues da a analizarlo y se puede dar bajo cualquier posibilidad 3 dormitorios uno con baño privado ahí vemos el dormitorio o el baño principal Randas Randas observe por su ingreso pasillo posterior al costado derecho y garaje volvemos a la zona norte bueno seguimos pero estamos más al centro si hablamos de que anillo sexto anillo si usted sale a la avenida principal sigue derecho recto cruza la báncer pasamos los puentes de desniveles y está la universidad una universidad privada que ustedes lo conocen si tiene hijos universitarios está próximo a la UDI cerca de todo la zona norte crece bastante que y hablamos de esta avenida que es muy importante la avenida alemana si señores de dos pisos muy impecable la casa fino acabado bien conservada bien distribuida totalmente equipada y de lujo señores 142 mil dólares queda todo mire hasta los aires acondicionados solo se lleva los algunos muebles y enseres y esta casa es suya vamos con más sugerencias octavo anillo de la alemana si señores ahí a una cuadra de la avenida principal y esto está sobre asfalto les comento una casa quinta de dos pisos con piscina temperada sauna a vapor seco duchas un dormitorio principal abajo más tres dormitorios con una sala enorme de televisión empresas del norte integrado escuche bien la ubicación es excelente ingenieros agrónomos ingenieros petroleros empresas que tercializan el trabajo en el área ya sea veterinaria de la misma manera pueden tener aquí todo administración exposición y ventas vivienda propia también es ideal para iglesias asociaciones fraternidades si señores ONGs incluso agrupaciones ciudadanas políticas vamos a ver esta sugerencia contamos con departamentos de 85 mil dólares en la zona norte seguimos en la zona norte pero ahora en la avenida vancer quinto anillo departamentos de 80 metros cuadrados de 150 metros cuadrados 85 mil dólares en precio 113 mil ahora bajó de precio y podemos negociar aún más todo está fraccionado listo para hipotecar si usted quiere a través de un crédito bancario tres dormitorios mire usted son dos bloques en edificio la seguridad oiga canchas de básquet de pulvito oiga es una maravilla nos ven en el interior del país a través de TV Alianza señores esto le va a gustar contar con un departamento de 150 metros oiga es una casa imagínese en un buen precio con toda esa maravilla que usted es copropietario avanzamos con otra sugerencia interesante imperdible casas de este tipo no hay en el precio me refiero de dos pisos living living comedor baño de visitas sala de estudios cocina equipada oiga solo el equipamiento tiene un valor agregado en costos y más que todo el equipamiento de la casa es un plus lo deja el propietario dejamos todo sacamos solo los muebles y enseres y dejamos vacío la casa es nuevecita baño privado en la suite tres dormitorios en la planta alta sala de estar y están con roperos roperos y los aires acondicionados atrás cuenta con un patio la lavandería dependencia de servicio observe usted su churrasjera y un baño de de visitas ahí vemos el jardín eso es importante casas económicas contamos con esta sugerencia que le parece una casa con ocho habitaciones la construcción en medios aguas galería baños cocinas ahí vemos la distribución arriba cuenta con este dos habitaciones adicionales y amplio espacio para garaje para familia numerosa gente comerciante que trabaja en la feria y quiere una casa así para descargar su mercadería vivir con todos los hijos nietos y es que es así no ahí vemos qué le parece como 350 metros en sólo 130 mil dólares hay hay son a people just living Busca casa en Santa Cruz No busque más Tenemos la casa de sus sueños en los cuatro puntos cardinales de Santa Cruz Llame al 337-8676 Visite nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Con transmisión online las 24 horas También véanos en el Facebook, Twitter o Youtube Hagamos negocios de verdad Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? ¿Quieres dar en alquiler o anticrético? Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado Véanos de lunes a viernes a las 9 en punto de la mañana Ah, no se olvide el repris, sábados y domingo Visítenos en nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Alianza Vienes Raíces, tu mejor aliado Continuamos con Continuamos con propuestas interesantes para usted Casa a estrenar Precio 75, no, 70 mil No lo quiero asustar Sabemos que usted tiene un presupuesto Y un límite de endeudamiento hasta 70 mil Quiere tener Bueno, no quiere endeudarse mucho, ¿verdad? Ahí aquí, hay aquí una casa muy bonita Chaleda a estrenar en la zona sur A la altura del sexto anillo externo Sobre avenida y asfalto en la zona sur Señores, mayores informes 337-8676 3B Buena, bonita y barata Otra vivienda de ocasión Sí, señores Oiga Bueno, les comento El avalúo supera los 100 Llega a casi 140 mil Ofrecemos en 119 La vivienda principal es esa Buena altura de piso a techo Selcha En lo que es el techo Y ahí vemos lo que es El dormitorio principal Con su baño privado ¿Qué le parece? Su principal Dos habitaciones adicionales Un baño de visitas Pasillo posterior O patio posterior Y también, les comento Tiene... Bueno, el departamento de adelante Tiene una cocina Esa es Solo falta la cajonería arriba Nada más Está, está bonito El pasillo que da a una galería atrás Más un segundo departamento Más un segundo departamento Oiga, es como tener dos casas Así es Un segundo departamento Con su cocina independiente Su baño Dos habitaciones Y esa es la galería Y hay dos pasillos Puede entrar por cualquiera Al patio posterior Y garaje para cuatro vehículos Avanzamos con más sugerencias Esta es la casa más visitada Señores Estamos dispuestos a negociar Dice el propietario Y si tiene un lote de terreno En cualquier zona Me interesa Esa es la posición Del propietario Entonces Lo escucho bien Recibimos en pago Y si usted tiene Un 50% Quiere financiarlo Y necesita Cierto tiempo Pero en torno Y en espera Lo aguardamos Doscientos diez mil dólares Cuarto anillo A una cuadra De la De lo que es El El parque autonómico De esa cruz Oiga, está sobre asfalto Es una maravilla en casa Cuatro dormitorios Dos en suite Tremenda galería Churrasqueranga Al fondo Que conecta al patio Posterior en césped Garaje Dependencia Jardín Interior Solo En doscientos diez Esta casa Bajó de precio Los invito Señores Para que no se la ganen Y Se quede con las ganas Miren Cocina Y dos departamentos Suma en total Cinco dormitorios Dos cocinas Si la unificaría En la casa Pero cada casa Es independiente El chalé principal Es el que observamos En este momento En la parte de adelante Tiene la suite Su dormitorio principal Y demás dependencias Superficie Cuatrocientos metros cuadrados Aproximadamente Ese es el segundo departamento ¿Qué le parece? Es un pasillo Que tiene vehículo Entra Mejor dicho ¿Cuántos vehículos? Cuatro Cinco vehículos Pueden ingresar En ese garaje Y conecta Al departamento Posterior Así es Tiene Lavandería Baño de visitas El living comedor Que ya lo observaron Una cocina independiente Más dos dormitorios Y puede hacer más usted Porque Hay una losa Que puede continuar ¿No es cierto? Abajo lo hace depósito Oiga Tiene muchas bondades Esta casa En la zona sur Quinto anillo Vamos a ver Viviendas económicas ¿Dónde? Zona sur Buenas, bonitas y baratas ¿Quiénes han vendido Su inmueble? O están queriendo O han tomado Una decisión ¿No es cierto? En mover la platita Lo económico Y aquí Esto que es importante Ahí al costado derecho De la refinería Ahí está ubicada Esta casa Bonita Dos habitaciones La galería Con el comedor Living Este Hay un baño de visita Un ambiente De sala de estudio También puede ser ¿Sí? Sí O un tercer dormitorio ¿No es cierto Rodrigo? Eso es importante Un tercer dormitorio La casa Está en una muy buena altura La zona es alta Oiga Nueve puede caer Un diluvio No se llena de agua Sí señores Hemos ido Con mucha familia Ahí vemos Miren El patio posterior Grande El amplio césped Está cubierto una parte En lo que es Más propuestas Económicas Económicas En buen precio 130 mil dólares Una casa sobre avenida Podemos negociar Con 400 metros aproximadamente 14 metros de frente Construido Construido Puede ser usted Su restaurante Epicentro de comida rápida Al frente Hay altísimos bar Guapay Sur Patujú Oigan un sinnúmero de bar No hay un restaurante O un patio de comida Rápida De primera En esta zona Usted Que son de todo Bueno Invitamos a todos A todas las empresas Gastronómicas Llámese Hot Dog Llámese Qué sé yo Todas las cadenas De pollerías Restaurantes Pueden ir a verlo Han ido Algunos Lo invitamos a usted Que tiene Su marca propia Y quiere poner un negocio Puede poner supermercado Puede ser igual Ideal para Médicos O profesionales En el área de salud Porque el hospital francés Está a la vuelta Señores Tiempo concluido Con las ofertas Hasta hoy Hasta este momento Hemos preparado Todo nuestro material Para ustedes Trabajando día a día Traéndole nuevas Nuevas propuestas Nuevas oportunidades Mañana el reencuentro A las 9 y 5 Vamos a ser puntuales 9 y 5 de la mañana Señores Y además Les comento Lo quedo libre Y nos pueden llamar Al 337-8676 Y nos pueden visitar A la calle 2615 Primer piso Oficina 8 721-84689 El tiempo está hermoso Vamos Quiero enseñarle Las casas Que usted estaba Aguardando Por el tiempo Ir a conocer Y al mismo tiempo Quiero ir A conocer su casa Lo quiero asesorar Lo quiero Ayudar A vender su bien Y muerte Señores Dios mediante Mañana Buen día Bendiciones Con el auspicio de Compra Vendas Alquileres y anticréticos Avaluos Financiamiento bancario Alianza Bienes Raíces Tu mejor aliado Además de Pavimento Alcantarillado sanitario Energía eléctrica Agua potable Hace urbano Transporte público Entonces Todo Lo que los clientes Necesiten Y vivir Vivir bien Sobre todo El tema De la seguridad Bioambiental Es muy importante Y ustedes cumplen Con todas las normas Así mismo Mire Somos la única Urbanización La única empresa De urbanizaciones Que tiene el gerente De medio ambiente Lo cual nos garantiza A nosotros Que nuestros trámites Tanto departamentales Regionales Nacionales Medioambientales Se están llevando Con normal Desenvolvimiento Ahora con la susceptibilidad Que existe Con la pausa Administrativa Ambiental Yo quiero Informar a toda La teleaudiencia A todos nuestros clientes Que ya compraron Y a los clientes Que deseen adquirir Sus lotes de terreno Es que nosotros Estamos fuera De la recarga Del acuífero Que sería esta zona Si lo podemos enfocar Ya Entonces nosotros Estamos fuera Eso quiere decir Que nuestros trámites De licencias ambientales De las organizaciones Que ya tenemos Y las que estamos consolidando Si es un normal Desenvolvimiento En orden de exclusividad Nosotros tenemos Para ofrecer A todos nuestros clientes Puerto Esmeralda Es un mar artificial Con 7 hectáreas De agua cristalina Y 20.000 metros cuadrados De playa Es decir 365 días De vacaciones Luego tenemos Los horcones Que es una organización Abierta Con características De cerrada Le llamamos nosotros Porque tiene Pavimento al 100% En Santa Cruz De la Sierra Se estila Que las organizaciones Abiertas Solo pavimentan La avenida principal Pues nosotros no En nuestras organizaciones Tanto horcones Jacarandá San Francisco El bosque 100% de pavimento Y ahora estamos lanzando Es nuestro segundo mes De comercialización De la organización El bosque Es una organización La más económica Que tenemos Tenemos lotes Desde 6.700 dólares Ya con el descuento Aplicado Entonces Y esta organización Solo tendrá Pavimento Agua potable Y energía eléctrica Es por eso que Los precios son más económicos Y bueno La invitación ya está hecha Y que mejor Que nos las haga Nuevamente El gerente comercial Einar Adelante por favor Por favor visítenos Estamos en la avenida Cañoto Esquina en Gaby Estamos en la calle Las Begonia Zona de Equipetrol En la avenida San Martín En la calle Las Dalia En Cochabamba Estamos en la avenida América Esquina Pando En el Alto Estamos en la avenida 3 de Marzo Estamos en el pasillo Hans Kuhn En Miraflores Y estamos en la calle 19 de Calacoto Bueno Ya saben ustedes Además para la ciudad De la paz Que nos veas A través del canal 32 Y para todo Bolivia Estamos con lo que viene A ser Portones del Urubo Esta empresa exitosa Y si usted quiere ser una persona También exitosa Tiene que comprar ya su terreno En alguna de las organizaciones Que ya le hemos mencionado Muchas gracias Y felicidades Y a nombre de lo que viene a ser Portones del Urubo Felicitar a todas las madres Que nos están viendo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por su entrevista Y esperamos a todas las madres Tenemos muchas sorpresas Y además el descuento Del 20% En todas las organizaciones Que ella lee Con el auspicio de Compra Ventas Alquileres y anticríticos Avaluos Financiamiento bancario Alianza Bienes Raíces Y como es habitual 9 y 5 de la mañana Estamos bien puntual Gracias a Radio Móvil Corea Y a TV Alianza Con transmisión Las 24 horas Para toda Bolivia Y para todo el mundo Como es habitual Señores y señores Vamos a anunciar Bueno De algunos requerimientos Que tenemos que Anunciarlo a todos Y cada uno De ustedes Quienes de pronto Tengan la casa Sobre avenida Con seguridad Que vamos a hacer negocio Señores Necesito casa A la altura De la avenida Brasil Puede ser La Tres Pasos al Frente Puede ser La Virgen de Cotoca Hasta 180 mil dólares En la zona norte Sobre avenida Puede ser La avenida Avance La avenida La alemana Radial 27 Radial 26 Incluso en la San Martín Si es posible Lotes de terreno Que sean superior A mil metros cuadrados Necesitamos casas En el Urbó De la misma manera En cualquier condominio Cerrado Hasta 300 mil dólares Americanos Requerimos también Casas en lo que es La zona oeste De Santa Cruz Llámese Avenida Centenario Doble Vía La Guardia Puede ser En lo que es Urbanización Periodista Barrio Flamingo Entre otros ¿Cierto? También requerimos En el Del segundo anillo Del segundo anillo Llámese Barrio Ramafa ¿Cómo se llama? Está ahí El barrio Claro Barrio El Trompillo Llámese La avenida Tres pasos Al frente También Incluso Hasta lo que es La Radial 10 Señores Si usted tiene su casa En estos puntos De la ciudad Necesitamos Consumorgencia Señores Rápidamente Iniciamos El programa Para el día de hoy Tenemos esta oferta Que Bueno Si no fuera este Necesitamos Otra casa Del mismo rango Hay una familia Que está buscando Necesitamos opciones Para ellos Por eso hacíamos El requerimiento De inicio Esto está En la avenida Acumabi Cerca a la Radial 10 También O tres pasos Al frente En 99 mil dólares Americanos De dos pisos Con cocina equipada Las gradas Que dan Al área privada Con tres dormitorios En total Uno de ellos Tiene baño privado Una bonita vista Cerca De lo que es Centros médicos Unidades escolares Tanto públicas Como privadas Y está En una excelente ubicación Cerca de la avenida Cerca de todo Señores Es aquí esta casa Con patio posterior Jardín La dependencia El baño La churrasquera Y la galería Más la lavandería Esa es la parte posterior Les gusta esta casa Podemos financiarla A través de un crédito bancario Vamos con más sugerencias Esta vivienda Que estamos observando Esta Bueno Esta disposición Entrega inmediata En 68 mil dólares Dentro de un condominio Usted Tiene un crédito Preaprobado O piensa iniciar La solicitud De un crédito 68 68 mil dólares Tiene un rango Hasta 70 Podemos negociar Algo más Seguro que sí Buscamos un mejor precio Podemos financiar Con cualquier banco Con cualquier fondo financiero Cooperativa Si usted lo desee Lo desea En este caso Podemos dirigir A un banco Que le vaya a financiar A un 100% Donde le den Una buena tasa De interés Y de antemano El límite De endeudamiento Hay muchas familias Que buscan De este precio Podemos negociar Aún más Para que usted Tenga un buen Desjuego Tenemos esta otra Sugerencia Presentamos ahora Esta casa Que está ubicada En la zona norte 142 mil dólares Americanos Avenida Clara Cerca del colegio Del mismo nombre Cerca del secto anillo Y cerca de la misma Avenida principal El entorno Es simpático Es bonito Es una residencial Es un grupo Habitacional De varias casas Pero esta En particular Resalta Y tiene Mayores Mejoras La calidad La conservación Los detalles En colores Y el equipamiento Marca la diferencia De este bien y muerte Es muy bonita Fino acabado Impecable El mantenimiento Y el estado Para que usted Al momento De que vaya a conocer Esta casa Lo va a invitar A vivir Es bien cálida Toda equipada Tiene aires acondicionados Cortinas En cada ventana Galería Aires acondicionados Patio posterior Impecable Con su jardín Más la dependencia Y la lavandería Departamentos Departamentos En la zona norte Si señor Tenemos varios Desde 85 mil dólares Si usted busca Hasta ese precio Tenemos De 120 metros cuadrados Departamentos De dos Y de tres Dormitorios La diferencia varía Entre la superficie Y la ubicación De cada departamento Hay en la planta baja Hay al medio En el piso 8 Y esto es interesante Una bonita vista Cerca de lo que es Villa Toscana A la altura De la Zurich Zona norte Dos bloques En dos bloques Están Los departamentos Si Busque el ideal Busque el que a usted Le interese Está bonita Todas esas áreas comunes Cuatro churras Queras Piscinas Para grandes Chicos Y está Bonitísima Le va a agradar mucho Le va a gustar La zona Y de antemano Bueno La zona norte Es lo mejor Esta opción Está en esa ubicación Viva De forma segura Viva En una excelente ubicación Y que mejor En un condominio Una casa En plena esquina Con una superficie De 240 metros cuadrados La seguridad Las bondades Y la distribución De esta vivienda Marca la diferencia En sentido Que tiene Un parqueo propio Churrasquera Un garzonier En la planta baja Adicional Más un departamento Privado De lo que es Esta casa Dentro de este condominio Señores Hay áreas comunes Arriba Lavandería Independiente Y está bonita Zona este Avenida Canal Cotoca Esta opción Con vivienda Negocio Y oficina Ha sido bastante visitada Y con preferencia Con gente Comerciante Comerciantes Del interior Como también Comerciantes De accesorios De vehículos Incluso importadores ¿Por qué? Por el hecho De estar Cerca al mercado Alto San Pedro Está cerca A lo que es La venta De accesorios De la zona Del Alto San Pedro De los multipartes De vehículos Y además Está cerca Del hiper maxi De la zona sur La ubicación Es interesante Más de 500 metros cuadrados Si observamos El jardín La vivienda Al fondo Y está Muy bonita 190 mil dólares Charlable Es posible Buscar un crédito Bancario Si señor Es posible Buscar un mejor Precio Ya sea Al contado O al crédito Podemos negociar Tercer anillo Señores Da también Para salones De eventos Para algún Restaurante Quienes Gustan Poner el negocio Es ideal Para ellos Cuenta con su Churrasquera Galería Y espacio Adelante Con parqueo Propio Estamos en el Bloque de tinglados 130 mil dólares Sigue bajando De precio Porque ya Hemos tenido Ofertas De este tipo ¿Qué le parece? 400 metros cuadrados Aproximadamente Estuvimos viendo Conmigo La anterior semana Y hay una familia Muy interesante Que quiere poner El servicio De mantenimiento A las oficinas Más el departamento De este Bueno De mantenimiento Y bueno Todas las oficinas Centralizar Imagínense Tener un taller Tener oficinas Separadas Tiene un costo aparte Ya no paga Alquiler Esta opción Le brinda a usted La comodidad En lo que es oficinas Más el taller O depósito Bueno Para lo que usted Está necesitando Ubicación Zona oeste De Santa Cruz Sobre el sexto anillo ¿Qué le parece? Oiga Sobre el sexto anillo Si usted es comerciante Y necesita Manipular Sus vehículos Sus camiones Para el tema De la descarga De su material Le queda interesante Buen espacio En la avenida Da para que usted Use como garaje Incluso ¿No es cierto? Y está Muy bonito Usted le va a dar El detalle final Lo importante Que los papeles Están al día El detalle final En colores Me refiero Y está A entrega inmediata Está totalmente vacío Más sugerencias 109 mil dólares A estrenar Una casa Aquí Ubicado En el quinto anillo De la zona sur Urbanización Transportista A nada más Pasos Del parque Arena Del parque urbano Mejor dicho De la zona Y ahí estamos Con esa casa Impecable Bonita Y ahora Ya está Con todos Los detalles En lo que es Limpieza En lo que es Algunos detalles De iluminación Ya está Señores Ahí Vimos el área social Tres dormitorios Arriba Una sala De televisión Porcelanato En piso 230 metros Aproximadamente De terreno Esa es la distribución De los ambientes Del área privada Espacio Para equipar Toda la cajonería Churrasquera Al fondo Galería Mire usted Amplio jardín Y garaje Para tres vehículos Cerca de la Santo de Humón A solo dos cuadras Nada más Vamos con más propuestas Pero ahora En la zona norte Les presento Una casa Estilo minimalista Por el modelo Pero los ambientes Son espaciosos El modelo Es lo que caracteriza Marca la diferencia El minimalismo Con una amplitud En todos los ambientes El equipamiento De todos los ambientes En los roperos Carpintería de aluminio Más detalles En blindex Y un fino acabado La cocina Estilo americano Que tiene todo el espacio Suficiente Y la entrada Principal A la vivienda Cuenta con un pasillo Posterior Señores Es poco usual Ver una casa De este tipo Pero está muy bien Distribuida Una pequeña galería La dependencia Piedra laja Techo en Con madera Combinada También Y techo Con teja colonial Naraje Para dos vehículos En la zona norte Para tres vehículos Señores En la zona norte A la altura De Valle Sánchez De Valle Sánchez Ya retornamos Busca casa en Santa Cruz No busque más Tenemos la casa de sus sueños En los cuatro puntos Cardinales De Santa Cruz Llame Al 337 8676 Visite nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Con transmisión Online Las 24 horas También Véanos en Facebook Twitter O Youtube Hagamos Negocios de verdad Alianza Vienes Raíces Tu mejor aliado ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? ¿Quieres dar en alquiler O anticrético? Alianza Vienes Raíces Tu mejor aliado Véanos De lunes a viernes A las 9 En punto de la mañana Ah No se olvide El repris Sábados Y domingo Visítenos En nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Alianza Vienes Raíces Tu mejor aliado Continuamos con Vamos con más propuestas Ya saben nuestra ubicación Señores Frente al Parque Arenal Edificio Fergar Primer piso Oficina 8 Del Palacio Justicia Yendo hacia el Parque Arenal Es la calle Vienes Señores Número 615 Bueno Les presento En esta ocasión Un terreno Con 1200 metros cuadrados Señores Ideal para construir Se vende como terreno Lo que usted observa Es la vivienda Son dos viviendas Unas oficinas adelante Ahí vemos Pero Mire Tenemos a venta Rápida 850 dólares El metro cuadrado Cerca del Cine Center Avenida Las Américas La Avenida Velarde Señores En una buena ubicación Para edificar 13 pisos Vivienda económica 70 mil dólares Americanos Tenemos esta A la altura Del sexto anillo Zona sur La zona sur De La Santos Dumont Si señores Tenemos esta excelente Alternativa A estrenar Con una superficie De casi 300 metros cuadrados El chalet Está cubierto En losa Tiene capacidad Para construir Un piso Más adicional Imagínese Es como comprar Dos casas A futuro El Porsche De ingreso En solo 70 mil dólares Americanos Más patio Posterior Atrás El chalet Comprende Tres habitaciones Living Comedor Cocina Lavandería Una suite principal Y un jardín interior En la zona sur Presentamos Vivienda De este tipo Con dos departamentos Es un tipo Chalet Señores Está impecable Data más de un par de meses Dos o tres meses De antigüedad Está impecable El chalet Tiene muy buena altura De piso a techo Con celcha Y techo Y techo Colonial Suite principal Más dos baños Adicionales Y un baño De visitas Superficie de terreno 400 metros cuadrados Aproximadamente Bardas propias Cerca de un centro Que está construyendo La honorable Alcaldía municipal Cerca del módulo Escolar El módulo modelo Que hace El ingeniero Pérez Son importantes obras De verdad Que destacan A Santa Cruz Y ahí cerca Tengo que anunciarlo ¿Por qué? Porque usted tiene Que tomar en cuenta La ubicación Para que A la gestión 2018 Sepa dónde Trasladarse O de pronto La compra De la vivienda Sepa cómo ver El traslado Hay unidades escolares Cerca del colegio Caritas Y ese segundo departamento ¿Qué le parece? Está bonito Casas económicas Dos habitaciones Patio Living Comedor Cocina Con todos los mesones Galería Un tercer dormitorio Más dos baños Bardas propias Amplio patio En jardín Más piso cubierto Y está en sólo 45 mil dólares El día de ayer Tan sólo Vio Concluyó el programa Fueron las familias Del interior del país Le interesa Por el precio Por la ubicación Son transportistas Son comerciantes Se dedican a la gastronomía Y esa casa Es como anillo al dedo En fin de semana Puede vender las caras Claro que sí El entorno Hay buen entorno Hay gente que conoce Que no más Que lo conozca Mejor dicho Y ya va a tener clientela La casa está apta Para esos ambientes Mire usted el patio Es grande Y está bonita Cuenta con churrasquera Gas domiciliario Servicios básicos Y transporte público Les presento Les presento ahora Una casa muy exclusiva ¿Dónde? En el Urubó Donde hacemos Requerimientos Con frecuencia Usted tiene Jardines del Urubó Parques del Urubó El Garden En Villa Bonita ¿No es cierto? Hay otros condominios Más al fondo Necesitamos Casas De este tipo Con mínimo Cuatro dormitorios Si usted tiene El suyo En el Urubó Ya sea También En lo que es La avenida San Martín Llámenos Bueno Hablamos de esta vivienda Que es de dos pisos Tiene tres dormitorios En la planta alta La suite Master Está abajo Con dos jardines Interiores Dependencia De servicio Comedor Privado También Y está tal cual Ustedes lo ven Impecable Señores En esquina Con cuatrocientos Cincuenta metros De construcción Casi cuatrocientos Treinta metros De terreno Esa terraza Da para que usted Haga más ampliaciones Churrajera Propia Jardín Dependencia Depósito Lavandería Gas domiciliario Y está Bonita En el Urubó Veamos Casas También En mejor precio En buena ubicación Hay muchas familias Comerciantes Que necesitan vivir En un departamento Los otros los alquilan Hay mínimo El alquiler es De mil dólares De mil bolivianos Mejor dicho Por habitación Quienes quieran Tener ingresos mensuales Vivir en la misma casa Tener espacio Para sus depósitos De mercadería Aquí lo tienen Ciento treinta mil dólares De dos pisos Ocho habitaciones A la altura De un quinto anillo De la tres pasos Al frente O radial diez Está por la zona Podemos negociar El precio Los papeles Están al día Y la casa Está casi Prácticamente vacía Seguimos con más Avanzamos con más propuestas Y aquí en la zona sur La urbanización Las Palmitas Es una zona Muy residencial Destacable Por los accesos El asfalto En toda la urbanización Y hay acceso Por la avenida Bolivia Por Palma Dorada Por las Palmitas Palma Real Por la avenida Bueno En fin De dos pisos Mire usted Si usted busca una casa Tiene usted una casa Un vehículo Un lote de terreno Y busca una de dos pisos Para su familia numerosa Ha crecido de pronto Y que tenga piscina La aceptamos en Cambalache Por este bien inmueble Podemos ver la diferencia Quiere una casa mejorada Esta es la versión Que usted está buscando De dos pisos Con garaje Para tres vehículos Y toda una piscina Muy bonita Impecable Vamos a verlo Y conozcamos su casa También La que usted Quiere dar en pago Vamos con más propuestas Dos casas En este mismo predio Cada casa Tiene su independencia Familia numerosa O en fin Usted quiere recibir Un canon mensual La puede dar en alquiler Tranquilamente Por cualquier casa Le dan aproximadamente Unos 600 dólares Eso ya es Otro ingreso seguro Ya sea para ahorrar O pagar La misma casa En lo que es El crédito bancario Ese es el segundo departamento Parqueo Tiene depósito Da para que usted Siga construyendo Hay mucha gente Que Bueno Busca Casas de este tipo Por familia numerosa En sí ¿No es cierto? Incluso hay estudiantes Extranjeros Que da para que Ustedes lo alquilen ¿Por qué hablamos De estudiantes? Porque ahí está cerca La universidad evangélica Es una universidad Reconocida Hay profesionales En el área De salud Hay enfermeras Médicos Internistas Que están cerca De Grumetso Esa zona Requiere mucho alquiler Y esta casa Está cerca de ella Señores Estaba viendo La lista de requerimientos Y los mensajes Que hacen las familias Al 721-84689 Señores Voy a comentarles El requerimiento Consumo Urgencia Necesitamos casas En Las Palmas Requerimos casas En Urbarí Exacto Necesitamos también En Barrio Brani Barrio Militar Barrio Aeronáutico También necesitamos En el Barrio Sanandita E incluso Zona de la Feria Barrio Lindo También requerimos Casas En lo que es Virgen de Cotoca Canal Cotoca Avenida Paraguá E incluso La Lo que es La Avenida Alemana Todo lo que Lo que comprende En la zona norte Usted tiene el suyo Llámenos Alquileres Anticréticos Necesitamos Consumo Urgencia Aprovecho Contamos con un Anticrético De 28 mil Dólares Americanos ¿Dónde? En la urbanización Cotoca Una casa Independiente En la zona Este de Santa Cruz Tiempo cumplido Con las ofertas Señores Los espero Ya conocen La dirección Del Palacio Justicia En la calle Beni Como yendo Al Parque Arenal O al Consejo Municipal Ahí Frente al parque Beni 615 Oficina 8 Primer piso Edificio Fergar Señores Agradecidos Por su tiempo Dios mediante Mañana A las 9 De la mañana Que tengan Una hermosa Jornada Y un feriado Con Bueno Con toda La familia Llámenos Quiero ir a ver Su vivienda Y si usted Quiere ir a ver Casas Disponemos Nuestro tiempo Al servicio De ustedes Buen día Gracias Con el auspicio De Compra Ventas Alquileres Y anticréticos Avaluos Financiamiento Bancario Alianza Bienenraíces Tu mejor aliado Con distintas amenidades Sobre todo ¿No? Eso quiere decir Que yo puedo escoger Mi terreno Si me queda cerca De un puesto de salud Si me queda cerca De su embarcado O sea Tengo muchas facilidades Ya escoger el lugar Donde yo quiero Eso es lo más importante Bueno En segundo lugar El 52% De espacio público Generalmente Está entre el 35 Y el 40% De espacio público Que uno tiene que ceder A la alcaldía municipal Nosotros Como los portones Del Urbó Estamos con el 52% Ese excedente De espacio público Y áreas verdes Para mantener Los dos grados De temperatura Más bajos Que tiene el Urbó ¿Sí? Mejorar la calidad de vida Del adulto mayor De los jóvenes De los niños Que tengan más parques ¿Sí? Para andar en bicicleta Para trotar Para hacer deportes ¿No? Y el tercero Bueno Y uno de los Más importantes ¿No? Es Todos los servicios básicos Complementarios Además de Pavimento Alcantarillado sanitario Energía eléctrica Agua potable Hace urbano Transporte público Entonces todo Lo que los clientes Necesiten Y vivir Vivir bien Sobre todo ¿No? El tema de la seguridad Bioambiental Es muy importante Y ustedes cumplen Con todas las normas Así mismo Mire Somos la única Urbanización La única empresa De urbanizaciones Que tiene el gerente De medio ambiente Lo cual nos garantiza A nosotros Que nuestros trámites Tanto departamentales Regionales Nacionales Medioambientales Se están llevando Con normal Desenvolvimiento ¿No? Este Ahora con la susceptibilidad Que existe Con la pausa Administrativa Ambiental Yo quiero Informar a toda La teleudiencia A todos nuestros clientes Que ya compraron Y a los clientes Que deseen adquirir Sus lotes de terreno Es que nosotros Estamos fuera De la recarga Del acuífero Que sería esta zona ¿No? Si lo podemos enfocar Ya Entonces nosotros Estamos fuera Eso quiere decir Que nuestros trámites De licencias ambientales De las organizaciones Que ya tenemos Y las que estamos consolidando Si es un normal Desenvolvimiento ¿No? En orden de exclusividad Nosotros tenemos Para ofrecer a todos Nuestros clientes Puerto Esmeralda Es un mar artificial Con 7 hectáreas De agua cristalina Y 20.000 metros cuadrados De playa Es decir 365 días De vacaciones ¿No? Luego tenemos Los Orcones Que es una organización Abierta Con características De cerrada Le llamamos nosotros Porque tiene Pavimento al 100% En Santa Cruz de la Sierra Se estila Que las organizaciones Abiertas Solo pavimentan La avenida principal Pues nosotros no En nuestras organizaciones Tanto Orcones Jacarandá San Francisco El Bosque 100% de pavimento ¿Ya? Entonces Y ahora estamos Estamos lanzando Es nuestro segundo mes De comercialización De la organización El Bosque Es una organización La más económica Que tenemos Tenemos lotes Desde 6.700 dólares Ya con el descuento Aplicado ¿No? Entonces Y esta organización Solo tendrá Pavimento Agua potable Y energía eléctrica Es por eso que Los precios Son más económicos Y bueno La invitación Ya está hecha Y que mejor Que nos las haga De nuevamente El gerente comercial Einar Adelante Por favor Por favor Visítenos Estamos en la avenida Cañoto Esquina en Gaby Estamos en la calle Las Begonias Zona de Equipetrol En la avenida San Martín En la calle Las Dalia En Cochabamba Estamos en la avenida América Esquina Pando En el alto Estamos en la avenida Hans Kuhn Y Miraflores Y estamos en la calle 19 de Calacoto Bueno Ya saben ustedes Además para la ciudad De La Paz Que nos ve a través Del canal 32 Y para todo Bolivia Estamos con lo que Viene a ser Portones del Urubo Esta empresa exitosa Y si usted quiere Ser una persona También exitosa Tiene que comprar Ya su terreno En alguno De las subvenciones Que ya le hemos mencionado Muchas gracias Y felicidades Y a nombre De lo que viene a ser Portones del Urubo Felicitar a todas Las madres Que nos están viendo Muchas gracias Por su entrevista Y esperamos A todas las madres Tenemos muchas sorpresas Y además El descuento Del 20% En todas las organizaciones Que ya le Hemos decidido Movilizar Algunos recursos económicos Para generar empleo El plan generación De empleo Consiste en la activación De cinco programas Para crear fuentes De trabajo En municipios urbanos Y rurales Programa de inserción Laboral Un incentivo A las empresas privadas Para emplear Obreros y jóvenes Profesionales El Estado Asumirá el pago De aportes A las AFPs Y Caja Nacional De Salud La empresa deberá Únicamente cumplir Con el pago Del salario Fondo para capital Semilla Consiste en la otorgación De créditos A la micro Y pequeña empresa De reciente creación Con recursos De la banca Programa de incentivo A la generación De empleo En las contrataciones Públicas Un premio Un premio del 5% En la calificación A las empresas Que presenten propuestas Para generar Mayor número De empleo Programa de infraestructura Urbana Para trabajar En el inocetado De las calles De las ciudades De Oruro Sucre Potosí River Alta De circulación Hashtag De las AFPs Potosí River Alta Covija Y La Paz Programa de protección Y habilitación De áreas productivas Consiste en la construcción De tiques Y defensivos Para recuperar tierras En las riberas De los ríos En La Paz Cochabamba Santa Cruz Y Beni Son 346.4 millones De dólares Que el Estado Nacional Está invirtiendo En la tarea De disminuir La tasa de desempleo Y mejorar Las condiciones De vida De las bolivianas Y bolivianos Ministerio De comunicación Con el auspicio De Compra Vendas Alquileres Y anticréticos Avaluos Financiamiento Bancario Alianza Bienes Raíces Tu mejor aliado Muy buenos días Placer de saludarlos Continuando la semana Y avanzando En lo que es El desarrollo El programa Como es habitual Estamos aquí Empezando Y dando Bueno Dando inicio A las ofertas Inmobiliarias Señores Vamos a hablar De requisitos Sí señor Vamos a hablar Que necesitamos Al momento De vender Tome nota Los números Que ve en pie De pantalla Para que Para que usted Nos llame Y deje Bueno Indique a los Agentes inmobiliarios Quiero ir Bueno O quiero que Conozcan mi casa Mi número es tanto Llámenme Los espero Señores Señor director Vamos a ver Los requisitos Que precisamos Para la venta De un buen inmueble Carnet de identidad De los propietarios Título de propiedad Del bien inmueble Plano de uso De suelo Aprobado Por el plan Regulador Certificado Catastral Certificado Alodial Los últimos Cinco impuestos Pagos Más La factura De luz y agua Señores Ya sabe Usted tiene que Sacar una copia simple Vamos a darle Un vistazo De inmediato A toda la documentación A toda Pero absolutamente Toda la documentación Para que esté en regla Significa Que Apareciendo Un interesado Un posible comprador Tengamos Todo al día Recuerde que Todo comprador Acude Todo comprador Acude A su abogado De cabecera Entonces Él le va a dar El visto bueno Para poder Bueno Proceder a la operación Y hacia el contador Y al crédito ¿Por qué pedimos Esos requisitos? Para que todo Esté en regla Y nada atore Al momento de poder negociar Nada sea inconveniente Es la regla de oro Que todo esté saneado Señores Y es los requisitos Que necesitamos Para poder Poder Bueno Poder trabajar juntos Señores Nuestra única dirección Calle Beni 615 Primer piso Oficina 8 Teléfonos pilotos 337-8676 721-84689 Y continuamos Con el programa Del día de hoy Señor director Corra video Tenemos esta interesante propuesta Para usted Quienes buscan Algo exclusivo Algo Algo muy Pero muy interesante En el Urubón Esto Esta oferta Esta opción Esta alternativa Es interesante Para usted En el sentido En el sentido Que Tiene 450 metros De área construida Alrededor de 430 metros Cuadrados De terreno En esquina Con 4 dormitorios Ahí vemos El área social La suite principal Está en la planta Vaca Con jardín interior Y todos los detalles Que ustedes observan Del cuarto anillo Pronto a lo que es Este El molde Del mismo Urubón Ahí está ubicado Esta opción Esta sugerencia Bien interesante Para ustedes Los papeles Están al día Entrega inmediata Hay más Espacios Para seguir construyendo Si usted Lo desea O necesite Su rasquera Dependencia En esquina Algo Interesante Para usted Urubón Avanzamos Con más Opciones ¿Qué le parece Esta que les presento A la altura De Valle Sánchez? Esta sugerencia Estrenar Totalmente equipada 66 mil dólares Es el precio De oferta Siendo Siendo Que existe Un avalúo De Alrededor De 80 mil dólares Americanos 300 metros Cuadrados En superficie La cocina Estilo Estilo Americano Con todos Los mesones Revestimiento Piso De alto No Es porcelanato Señores Observe Los detalles En las puertas Blindex Aluminio Lámparas Y todo Ya equipado 300 metros Repito De superficie Con dependencia De servicio Y una excelente Ubicación Una hermosa Fachada Y es una vivienda Moderna Actual Señores El minimalismo Impone hoy en día Y esta casa Está divina Para usted En buen precio 66 mil dólares Vamos con más sugerencias Seguimos en la zona norte También un poco más Pasando lo que es satélite He aquí esta opción Precio 72 mil dólares Americanos Negociable Seguro que sí Podemos negociar Si usted dispone Al contado Mucho mejor Y tiene esta Excelente opción A estrenar A estrenar Tenemos esta interesante Propuesta Para usted La construcción Es en techo En losa Puede usted Seguir edificando Arriba Y eso es lo más Importante Lo interesante Es que cuenta Con tres dormitorios Está a una cuadra De la carretera Y cerca De lo que es El asfalto Todos los accesos Están libres Y expeditos Significa que hay Todo asfalto En el ingreso Totalmente asfaltado ¿No es cierto? Piso de alto tráfico Espacio de piso A techo Para el ropero Más que todo Observe usted La carpintería Y además Bardas propias Vivienda Ideal Para personas Que buscan En la zona norte Y tienen un rango O el presupuesto Del límite De endeudamiento Por si quiere financiar Podemos negociarlo Papeles al día Hablábamos del límite De 72 mil Hay muchas Muchas familias Que buscan ese rango Y aquí es oferta Ahora presentamos Otra vivienda Que está interesante Para usted Hablamos del Sexto Anillo La zona norte Es increíble Hay acceso Por todo lado Los puentes De desnivel Las avenidas Alternativas Como Cerva Beni Alemana Son pues De Son Bueno Paran libre Prácticamente ¿No es cierto? Hay movimiento En horas pico Como es habitual Pero Es fácil llegar Es fácil llegar Y está cerca A nada más Pasos de lo que es La avenida principal Cerca de la avenida Claracuta Señores 142 mil Podemos negociar Todo Podemos negociar Equipadas Con cortinas El equipamiento Está Bueno Es total En sentido Que cuenta roperos Cuenta con roperos Los aires acondicionados Galería Dependencia De servicio Y garaje Para tres vehículos Está bonita Llámenos Vamos con más sugerencias Podemos negociar Esta casa quinta Que es ideal Para fraternidades Agrupaciones ciudadanas Comparsas Agrupaciones ciudadanas Políticas Claro que sí Hablamos Incluso Para empresas Bueno Del agro Petroleras Para el norte Integrado Hay muchas empresas Que buscan un lugar Donde puedan Tender oficinas Y aquí Son cuatro lotes Juntos Aproximadamente De 400 metros cuadrados Cuenta con Sauna A vapor Seco Una suite Principal Tres enormes Dormitorios Ideal También para iglesias Una tremenda Sala de televisión Y está todo Equipado El precio Podemos negociar Si usted dispone Al contado Si usted Busca Para su empresa Constructora No es cierto Empresa de servicios Porque también Necesitan espacios Para el parqueo Para De sus unidades Móviles Y aquí esta opción Sobre un asfalto Ingreso De calle a calle Y eso es lo importante Cuenta con Cabañas Piscinas Para grandes Y chicos También Y garaje Cuatro lotes Juntos 320 mil dólares Avanzamos Con más opciones Para usted Tenemos esta En la zona norte Quienes buscan Departamentos De dos De tres dormitorios Y aquí esta opción Bajo de precio Que le parece Rodrigo Un departamento De dos dormitorios Con una superficie De aproximadamente 90 metros cuadrados Valor 85 mil dólares También contamos Con departamentos De tres dormitorios Que está Que son 150 metros cuadrados Y tiene una superficie De área útil De ciento Bueno 150 Y está en el precio De Está en el precio De 109 mil dólares Buena oferta Para usted Llámenos Y vamos a conocerlo Departamentos A estrenar En precios De preventa Entrega inmediata Y se traslada Hoy mismo Eso es lo importante Hoy mismo se traslada Usted va Lo conoce Y quiero este departamento Entonces De inmediato Alistamos la documentación Y empezamos Con los papeles Señores Casa de dos pisos Usted podrá encontrar Alguna Me avisa Porque buscamos Más Casas De este tipo Bueno Les informo Que esta casa Es nuevecita Data más que dos Tres meses Este es el estreno Ahí vemos Que esta En 99 mil 500 dólares Muchas familias Acudieron A ir a verla A usted También le va a interesar Porque tiene Una superficie Aproximada De 230 metros cuadrados De dos pisos Bonita vista Cuenta con garaje En la parte de adelante Y todo Con roperos empoderados Y aires acondicionados Todos los ambientes Miren usted Están con los espejos Listos Para que usted Se traslade hoy mismo Sala de estudio En la planta baja Baño de visitas Patio posterior Galería posterior Con churrasquera Lavandería Y dependencia De servicio Más un baño De visita Ahí vemos El patio posterior ¿Qué le parece? A la altura Del sexto anillo 99 500 Tenemos esta otra opción Para usted Interesante También a la altura De la avenida Comavi Señores Y la 16 de julio Una casa Aproximadamente De 350 metros cuadrados De terreno Lo que observamos Es Bueno Las habitaciones En la planta baja Seis habitaciones abajo Más otras tres En la planta alta Otras dos En total Baños Lavandería Aires acondicionados Y esta bonita Para familia numerosa Para También puede ser También para Este Comerciantes O inversionistas Que quieran alquilar Habitaciones Ya retornamos Ya retornamos Santa Cruz Santa Cruz No busque más Tenemos La casa De sus sueños En los cuatro puntos Cardinales De Santa Cruz Llame Al 337 8676 Visite nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Con transmisión online Las 24 horas También Véanos en el Facebook Twitter O Youtube Hagamos Negocios de verdad Alianza Vienes Raíces Tu mejor aliado ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? ¿Quieres dar en alquiler O anticrético? Alianza Vienes Raíces Tu mejor aliado Aliado Véanos de lunes a viernes A las 9 en punto de la mañana Ah, no se olvide El repris Sábados Y domingo Visítenos en nuestra página web www.alianzavienesraices.com.bo Alianza Vienes Raíces Tu mejor aliado Continuamos con Propuestas a estrenar 70 mil dólares Papeles al día Día de entrega inmediata Está ahí abierta Para todos ustedes ¿Quiénes buscan una casa A estrenar En la zona sur Sobre asfalto? Vea aquí esta opción Otra Oh, ¿qué le parece? Otra casa bonita Otra opción Sugerencia Imperdible Para usted Que busca Una superficie Bueno, con una superficie Aproximada de 400 metros cuadrados Chalet Muy interesante La vivienda La vivienda principal Es la que observamos Con tres habitaciones Y una de ellas Tiene el baño privado Ese es el dormitorio Con su baño privado Muy bien Distribuida Y además Que está en la zona sur Buen precio Para familia numerosa 119 mil dólares Charlable y de ocasión Cocina con todo el revestimiento Instalado la campana De lo que es el extractor de aire De grasa Claro que sí Tres pasillos Ya sea de la vivienda principal Más dos laterales Usted no va a tener inconveniente Hay muchas casas Que no tienen pasillo Y necesariamente Tienen que ingresar O pasar Por el medio Pero esta tiene dos pasillos Imagínese la distribución Segundo departamento Con dos dormitorios Atrás Y garaje Para cuatro vehículos Propuestas interesantes En la zona sur Ideal para usted Señora Que anda buscando Una casa a estrenar Que tenga Por lo menos Unos 350 metros Que esté sobre asfalto Que sea auxiliado Que sea fácil Poder llegar O salir He aquí esta opción Dos jardines interiores Porcelanato en piso Fino acabado Aluminio blindex Y duchas modernas Observe usted Interesante opción Para usted Papeles al día Entrega inmediata 210 mil dólares Cuatro dormitorios Todo equipado Lo único que tiene que hacer Es llevar Sus muebles Y enseres Nada más Churrasquera bajo techo Amplio jardín En toda la esquina Dependencia Y garaje Cuatro dormitorios Dos en suite Sala de estudio Está muy bonita Más sugerencias Para usted 127 mil dólares Urbanización Yabok Conoce usted La urbanización Yabok Bueno le explico Sigue recto Sigue recto del tercer anillo Hipermax Y llega hasta el quinto anillo Como yendo a la refinería Avanza de ida al sexto anillo Y al costado derecho Ingresando por la urbanización El deber Ahí empieza Yabok Ahí En esa zona Está ubicada Una casa De casi 400 metros Con el precio A un rebajado Que podemos negociar Si usted Le interesa Tiene una propuesta Seria Al contado Dispone de un 50% Con dos departamentos Mire usted Ideal Para usted Que busca Un mejor precio Con dos departamentos Cinco dormitorios En total Cada departamento Es independiente Cerca del colegio Cáritas Está a paso También del sexto anillo Para que sus hijos Universitarios Puedan ir a una Unidad Bueno Pueden ir a la universidad Ahí está Próximo La universidad evangélica Urbanización España Está cerca Oiga Esta zona Crece bastante Los asfaltos Están por todas las calles Ya está Sobre asfalto Esta casa Incluso Tiene todos los servicios Básicos Alcantarillado Casa domiciliario Y una buena ubicación Viviendas económicas Cuarenta y cinco mil Señores Es una casa económica Con los papeles al día Podemos negociar Podemos financiar Usted que Ha recibido Un anticrético Y le falta un mínimo Podemos darnos Cierto tiempo De espera Si señor Hay mucha gente Que dice Voy a tener Tengo treinta mil Tengo tantos ¿Será que me esperan? Por supuesto que sí Esperamos El propietario Aguarda Estamos aguardando Incluso nosotros Una propuesta Seria Hay mucha gente Interesada Pero yo sé que a usted Le va a gustar ¿Por qué? Porque es el inicio De todos los barrios Al lado de lo que es La refinería Palmazola El octavo anillo Sí señores Cuarenta y cinco mil dólares Ahí es el Es donde inicia Todas las urbanizaciones Al fondo Hay cientos De barrios Urbanizaciones Pero esta Está en el ingreso Solo tres cuadras Del asfalto principal ¿Qué le parece? Amplio patio Tres dormitorios Y ahí vemos Esta opción Tenemos otra Sugerencia para usted Contamos con propuestas Sobre avenidas Viviendas para Bueno Viviendas para Económicas Y en zonas residenciales He aquí Cerca del hospital Francés Amplia vitrina Mire Son como Trece metros Sí De frente Todo está construido Todo en la parte de adelante Muchos Muchas personas Muchas empresas Acuden para alquilarlo Pero se prefiere Dar en venta Existe una Necesidad De venderlo De modo de que Se lo ofertamos En 135 ¿Negociamos? Seguro que sí Si usted tiene Un 40, 50, 70% De aporte propio Podemos ver Incluso La posibilidad De ver un crédito directo Oiga Es una gran gana Enorme patio atrás Puede usted construir Dos pisos más adicional Esta Tiene la capacidad De lo que es Las columnas Y ahí vemos Una segunda construcción En obra gruesa Están Los encadenados Y las vigas vaciadas Incluso los pelos Para seguir construyendo Lo que es Los fierros En lo más que usted Vaya a ver Puede darle Buena utilidad A toda esta Excelente opción Señores Hablamos Quienes quieran Vender de requisitos Importantes Al momento de vender Su bien inmueble El interés activo Que es lo más importante Necesitamos casas En distintos puntos De la ciudad Llámenos Está bonito el tiempo Para ir a conocer El suyo Si usted dispone Del tiempo El día de hoy Llámenos No importa la hora Vamos a hacer Un trabajo Maratónico El día de hoy Trabajando en horario Continuo Para que usted Se acomode Puede agendar Llamar a los números Pilotos Y podamos optimizar El tiempo Que el tiempo Es hora para todos Quienes buscan Como también Para quienes Vender Para quienes quieren Vender su bien inmueble Señores Tiempo cumplido Visite la página web Y nuestra dirección Calle Beni Ahí está el parque Arenal Mire usted Frente al parque Arenal Estamos en la calle Beni No en la avenida Beni Del palacio Justicia A dos cuadras Como yendo al consejo municipal Bordeando el parque Arenal Ahí estamos De la esquina El edificio de al lado 615 Oficina 8 Primer piso 337-8676 Queremos ir a conocer Queremos ir a conocer Su bien inmueble Queremos conocer Queremos conocer El departamento La casa El lote de terreno La propiedad Que usted Necesite vender Recuerde Que trabajamos En horas Y en horas de oficina Como también De corrido Para que usted Nos pueda visitar Ahí está El edificio Pergar 615 Señores Me despido De todos Y cada uno De ustedes Llámenos 337-8676 Requerimos vivienda Sobre avenida Necesitamos Sobre un cuarto Tercero Anillo 500 mil metros cuadrados Para importantes Empresas Si usted Necesita Que le ayudemos En el tema Del valor De su bien inmueble Lo hacemos Sin compromiso Señores Aproveche Filmaciones gratis Y a partir De este momento Quedamos libre A disposición De todos Y cada uno De ustedes Que tengan Un lindo día El día soleado Está bonito Y podemos seguir A ver opciones Tiempo cumplido Con las ofertas Mañana 9 y 5 Permiso Con el auspicio De Compra Ventas Alquileres Y anticríticos Avaluos Financiamiento Bancario Alianza Bienes Raíces Tu mejor aliado La avenida principal Pues nosotros no En nuestras organizaciones Tanto Orcone Jacarandá San Francisco El Bosque 100% De pavimento Ya Entonces Y ahora Estamos Estamos lanzando Es nuestro segundo mes De comercialización De la organización El Bosque Es una organización La más económica Que tenemos Tenemos lotes Desde 6.700 dólares Ya con el descuento Aplicado ¿No? Entonces Y esta organización Solo tendrá Pavimento Agua potable Y energía eléctrica Es por eso que Los precios son más económicos Y bueno La invitación ya está hecha Y que mejor Que nos las haga De nuevamente El gerente comercial Einar Adelante Por favor Por favor Visítenos Estamos en la avenida Cañoto Esquina en Gaby Estamos en la calle Las Begonias Zona de Equipetrol En la avenida San Martín En la calle Las Dalia En Cochabamba Estamos en la avenida América Esquina Pando En el Alto Estamos en la avenida 3 de Marzo Estamos en En el pasillo Hans Kun En Miraflores Y estamos en la calle 19 de Calacoto Bueno Ya saben ustedes Además para la ciudad De la paz Que nos veas A través del canal 32 Y para todo Bolivia Estamos con lo que Viene a ser Portones del Urubo Esta empresa exitosa Y si usted quiere Ser una persona También exitosa Tiene que comprar Ya su terreno En alguno de los De las organizaciones Que ya le hemos mencionado Muchas gracias Y felicidades Y a nombre De lo que viene a ser Portones del Urubo Felicitar a todas Las madres Que nos están viendo Muchas gracias Por su entrevista Y esperamos a todas Las madres Tenemos muchas sorpresas Y además el descuento Del 20% En todas las organizaciones Que ella lee Hemos decidido Movilizar Algunos recursos económicos Para generar empleo El plan generación De empleo Consiste en la activación De 5 programas Para crear fuentes De trabajo En municipios urbanos Y rurales Programa de inserción laboral Un incentivo A las empresas privadas Para emplear Obreros y jóvenes Profesionales El Estado Asumirá el pago De aportes A las AFPs Y Caja Nacional De Salud La empresa Deberá únicamente Cumplir con el pago Del salario Fondo para capital Semilla Consiste en la otorgación De créditos A la micro Y pequeña empresa De reciente creación Con recursos De la banca Programa de incentivo A la generación De empleo En las contrataciones Públicas Un premio Del 5% En la calificación A las empresas Que presenten propuestas Para generar Mayor número Programa de infraestructura Urbana Para trabajar En el inocetado De las calles De las ciudades De Oruro Sucre Potosí River Alta Covija Y La Paz Programa de protección Y habilitación De áreas productivas Consiste en la construcción De tiques Y defensivos Para recuperar Tierras En las riberas De los ríos En La Paz Cochabamba Santa Cruz Y Beni Son 346.4 millones De dólares Que el Estado Nacional Está invirtiendo En la tarea De disminuir La tasa De desempleo Y mejorar Las condiciones De vida De las bolivianas Y bolivianos Ministerio de Comunicación Boga Revista social Gratuita De circulación Semanal Donde podrás Enterarte De lo mejor De los eventos Sociales Culturales Y empresariales Encontrarás Sectores De moda Belleza Salud Opinión Y muchos temas Especiales De actualidad Encuéntrala Toda la semana En más de 200 puntos De circulación Gratuita O pídela Todos los sábados Con tu periódico El Mundo Síguenos en Facebook Como El Mundo En Boga Instagram Hashtag El Mundo En Boga Recuerda Siempre Que ponemos Tu vida En Boga Hemos decidido Movilizar Algunos recursos Económicos Para generar Empleo El Plan Generación De Empleo Consiste en la activación De cinco programas Para crear fuentes De trabajo En municipios Urbanos Y rurales Programa De inserción Laboral Un incentivo A las empresas Privadas Para emplear Obreros Y jóvenes Profesionales El Estado Asumirá El pago De aportes A las AFPs Y Caja Nacional De Salud La empresa Deberá únicamente Cumplir con el pago Del salario Fondo Para Capital Semilla Consiste en la otorgación De créditos A la micro Y pequeña empresa De reciente creación Con recursos De la banca Programa De incentivo A la generación De empleo En las contrataciones Públicas Un premio Del cinco por ciento En la calificación A las empresas Que presenten propuestas Para generar Mayor número De empleo Programa De infraestructura Urbana Para trabajar En el inocetado De las calles De las ciudades De Oruro Sucre Potosí River Alta Covija Y La Paz Programa De protección Y habilitación De áreas productivas Consiste en la construcción De tiques Y defensivos Para recuperar Tierras En las riberas De los ríos En La Paz Cochabamba Santa Cruz Y Beni Son 346.4 Millones de dólares Que el Estado Nacional Está invirtiendo En la tarea De disminuir La tasa De desempleo Y mejorar Las condiciones De vida De las bolivianas Y bolivianos Ministerio De comunicación Con el auspicio De Compra Ventas Alquileres Y anticréticos Avaluos Financiamiento Bancario Alianza Bienes Raíces Tu mejor aliado Placer de saludarlos Señores y señores Iniciando Bueno Continuando Lo que es Esta nueva semana Ya tenemos material Preparado Para todos ustedes A partir de este momento Iniciamos Bueno Y abrimos también Las puertas A todas las personas Subtitulado